Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Si el calor del verano te tiene sudando la gota gorda, corre pa' Aircon a comprar un mini split con capacidades desde 9000 a 36000 BTU y hasta 23 sear de eficiencia. En Aircon tenemos la solución eficiente y económica que necesitas para que le digas bye bye al calor y ahorres en tu factura de luz. Tenemos financiamiento disponible para el beneficio de tu bolsillo. No dejes que el calor arruine tu verano. Llama al 787-707-0556 para que enfríes tu casa hoy mismo porque con Aircon tienes comodidad sin límites. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de Siempre es Lunes. Amiguito, bienvenido a Siempre es Lunes. Un podcast real hasta las tetas porque nosotros no ¡Bambuleamos! ¡Que la que hay, cobre yo! ¡Vamos activos! ¡Abre María! ¡Yes! Si usted quiere estar igual de activo que George, porque de eso es estar activo en la vida, señoras y señores, usted tiene que saber que el podcast número uno de Puerto Rico y la marca líder de cannabis medicinal en la isla se juntaron para que tus lunes sean mucho más felices con la creación de Happy Monday, el primer card de la nueva línea de cartuchos disposable de un gramo de Vital. ¡Que mucho dura! Que que, sí, 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 en verdad que sí. Hermano, como dos meses yo fácil yo tuve el mío. Sí, sí. Con 82% de THC y la combinación de los terpenos de la cepa Spider Monster y Papaya Delight, Happy Monday es un híbrido sativa dominante que crea sinergias con la sensación de relajación, alivio del estrés, aumento de energía y mantenimiento de la concentración. Llénate de vida con Vital y siempre es lunes. Mira, otros strains que también forman parte de la línea de cartuchos de un gramo son Ashland, Nitro, Perreo, Tata y Violetónica. Y los puedes conseguir esta semana en el dispensario Cannablis en Luquillo. Mira, y si usted anda sin licencia de paciente, ¡No, no, 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 no! Pues saque la libre de costo en encantotree.com slash get-certified con el código lunes. Mira, Corillo, y ustedes saben que estas calores están insoportables. Pero la gente de Aircon te trae la solución. Sus mini splits con capacidades desde 9000 hasta 36000 BTU. Eso enfría Corillo sí o sí. ¡Alaska! No te preocupes por el costo de luz porque estos mini splits son eficientes y hasta te ayudan a bajar el fracatante de chavito que se te está yendo con luma. Claro. No tienen los chavos para pagarlos de cantazo, tranquilo. Que los panas de Aircon te dan break para financiarlo y lo pagas poquito a poquito. Comunícate con ellos al 787-707-0556. Y no dejes que el calor arruine tu verano porque con Aircon tienes comodidad sin límites. Aircon para aquí porque hoy estamos también sin aire, ¿verdad? ¿Verdad aquí? ¿Correcto? Estamos, estamos, ¿qué coño? Una unidad de estas, ¿verdad? Móvil, móvil. Verano llegó, de verdad. Sí. No se siente. Sí. Mira, y gracias a toda la gente que se está conectando a Swisspeak, a la Premiere. Si usted se quiere conectar el próximo lunes, denle subscribe y campanita a nuestro canal. Denle like a este video. Coméntenos. Mira, de aquí en adelante, en el live chat, yo sé que la gente que se une ahí es gente que se levanta temprano y que empieza su lunes como se supone. Tempranito, los veo por ahí. Sí, y déjennos en los comentarios todos los disparates que digan. Sí, sí. Si están de acuerdo, whatever. Usted escriba lo que quiera. Mire, si usted se quiere anunciar en este podcast, en la hora machorra o en la partida podcast, usted va a escribir a info arroba macetatv.com y allí le enviamos todos los pormenores para hacerlo. Dímelo, George. Pues los... Está la secretaria allí de trabajo. Estamos bien cagados y es el show de la que cancelen retro, así que la cagazón es real. Sí, estamos votando breita. Estamos nerviosos, pero vamos a partir. Ay, tío, ¿por qué yo quiero hacer estas dos comidas? Cuando yo puse otra cosa. Tantas cosas que no puedes hacer un sábado. Como estar en paz. No, no, pero vamos a partir. La otra vez partimos y esta vez vamos a partir bien cabrón. Esta semana llego a casa. El martes es mi día libre. Libre entre comillas porque siempre uno tiene que hacer cosas que hacen. Claro. Pero que yo dije, voy a abrir un espacio para por la tarde, para llegar a casa, recoger una ropa que había lavado, limpiar, recoger, chequear cositas para el show también. Cabrón, y la luz se va. Ajá. Me encabroné y me fui para Superbar allí un ratito a hablar. Ah, te vi en la foto. Sí, porque tú documentas toda tu vida ahora. Te lo documento toda mi vida. Acá se me olvida la gente con la que se me trata. Sí, ajá. Y nos diambulante. ¿Ves acá, papá? ¿Ves acá, papá? Y todo el mundo. Y ven a George Ullar, que se quiere tirar una foto contigo. Sea quien sea. Es inminente. Jackie Fontana y Gismarilla llevamos en el podcast. Pero Jackie le gusta, Jackie le gusta tirarse fotos. Viene con el paquete, ¿eh? Tómalo, déjalo. Anyway, el asunto es que ayer también estaba allí jangueando y los dos jangueé con Nedit, que es una de las que nos escuchan. Ah, sí, ella es una de las... Y así, un saludito a Nedit, que está en el Patreon, que está en el chat. Y anoche específicamente estábamos allí. De momento yo la veo que está en el chat. No, que estamos en un voice chat o algo. Y me pone el voice chat y estaba Selly, estaba Fernando, estaba Carla. Todos los que odian a... Ah, exacto. El no-comer club. Y precisamente me preguntaron por ti. Adiós, adiós. Yo les deseo los mismos bonitos sentimientos. Obviamente estaban borrachos. Estaban todos borrachos. Pero fue una experiencia bien bonita. Así que un saludo a todos ellos y saludos a Nedita allá, que la seguiré viendo cuando janguemos allá. Así que nada, esa es la que hay. Dímelo, Meli. Mira, pues, yo... Estamos acalorados, un chispito. Ya mismo me empieza a sudar el bigote. Mira, esta semana fue de mucha quietud. He estado como... Estaba como que reflexionando un poquito. Y en verdad se los voy a compartir porque yo creo que es bien importante. Que a veces uno se envuelve siendo un people's pleaser y bregando con tanta miel. Y a uno se le olvida ser un poquito gentil con uno mismo. Y nada, yo creo que es bien importante que a veces piensen esas cosas. Ah, y estaba... Y estaba deep. Oye, estaba densa. O sea, tú sabes que estaba apreciando las pequeñas cosas. Yo hace algún tiempo... Ah, hace algún tiempo, pero no, pero no se hace algún tiempo ya. Mira, para que usted tenga reflexiones así de buenas, recuerde evitar. Happy Monday. Happy Monday. Gracias, Happy Monday. No, este, nada, eso. Era un poquito reflexionando, pasándola bien, tranquilita, llegando a casa tempranito, levantándome temprano, haciendo mis cosas, mi inteligencia. ¿Te botaron desde allá del negocio? No, todavía no me han botado. ¿Te pasa allí? No, 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 no me han botado. No me han botado, no me han botado. Yo voy a la casa antes de las 10 de la noche y los vecinos, Meli, ¿tú estás bien? Ajá, todo bien en casa. ¿Tú estás bien? 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 Tranquila, ayer me humeraron la boca. Ah, ¿verdad? Que tenías lo de la muera. Sí, sí, la cirugía dental resultó ser un maldito cordal que estaba, que se había jodido. Ajá. Me sentí bien adolescente, una muela de juicio a los 38 años. No, tranquila, me sacaron dos hace como un par de meses. Está cabrón porque, tú sabes, ya yo me estaba volviendo loco con esto y no encontraba ningún fucking dentista hasta que me dijeron, mira, vete a este, que esto le dicen mano santa en Carolina. Ajá. Desde todos los planes y cabrón, se llena bien cabrón. Y pago en cash. Y muela. Este sitio es lo que es muela. Mucho pago en cash nada más. La cosa es que, cabrón, me dicen, pero él abre a las seis de la mañana, tienes que estar ahí desde temprano. En el otro cuartito ponían pestañas. Ajá, sí, sí. Mira, cuando te abre el récord, lo primero que te pregunta es, ¿tú trabajas para la policía? Ajá. O para una agencia federal. También lo hacen. Lleguen este checkbox y trabajas para el gobierno. Tranquilo. Las dos cosas a la vez, mientras te pones la bola, tú vas a seguir aquí en la luna. La cosa es que... Y pronto van a estar poniendo botox. Lo único que, mira, es verdad, el tipo tiene buena mano, pero no tiene tacto como que para bregar con la gente. Y entonces, yo llego como a las cinco y media. Y yo llego a las cinco y media de la mañana, cabrón, ya era el turno cuarenta y cinco. Ajá. Diablo. Y entonces, pues nada, cuando me toca, pues el tipo, pues obviamente, después de que me hacen las placas y eso, y dice, papi, tienes un cordal bien malo. Te lo voy a... ¿Sabes? Hay que sacarlo. Ajá. Y lo sientes hasta acá, hasta la oreja. Y entonces después, esperamos a que la anestesia haga efecto y el pana viene y me hace, ¿sientes esto? Y yo, no. Y me lo vuelve a hacer arriba. Y mira, ¿sientes esto? Ajá. Un bofeto. Un bofeto. Literal, literal. No, yo le he dado con hablar también con uno. Exactamente. Yo no sé, ¿por qué tú quieres hablar conmigo? Porque los dentistas se ponen bien filósofos. Tú ahí, ajá. Se ponen a hablar... Es como tú tienes la posición más vulnerable. Es como tú quieres que no te hable. Después de este papel, no te has sido también. Y está, cabrón, porque uno se pone nervioso porque, o sea, el dentista, lo único que ha cambiado en doscientos años es que ya no te recortas. Y usa anestesia. Ajá, ajá. Lo demás sigue siendo igual. Las herramientas, cabrón, son cavernícolas. Sí, sí, sí. Y entonces, de momento, el pana coge la primera herramienta para sacar el diente y no lo puede sacar. Ok. Y yo estoy sintiendo el jalón. El escalado. Yo siento mi alma yéndose por la muera. Yo como que, cabrón, yo estoy sintiendo eso. El jalón. Y él me dice, papá, ese cordal es de buena calidad, cabrón, porque no quiere salir. Sí, sí, estaba jalando. Eso era el de las carnes. Ajá. Era el de picar carne. Papi, doctor, trajo un alicate súper raro, una cosa bien cabernícola. El de jardinería. Ajá. Y yo, anda pa'l carajo. Y ahí como lo puso, y yo, ¡juá! Como que en boca de vieja salió ese cabrón. Y, bueno, fue como un polvo donde tú te sientes sucio. Ajá. Porque al final se quitó los guantes. Lo tiró. Ajá. No comas nada duro por 48 horas. Atiende las caries, canto de cabrón. Ahí. Evita lo caliente y no comas duro por 48 horas. Y salte, salte, porque no quiero que te mueras aquí. No quiero que te mueras aquí. Que si te va a dar un yello, que seas fuera de la puta oficina, cabrón. Sí, sí, sí. Es como que dale, levántate, levántate y vete ya. Sí, sí, sí. Dímelo, Sol. Bueno, pues a mí... Tienen alegría, no hay paz para los malos. Los putos polvos, marizones, también, mierda. Me llevan por el camino de la amalgura, desde la... O sea, yo estoy tomando pastillas para la religión todos los putos días. Sí, sí. Y no, en verdad que sí. Y era. Estamos malditos. Los abanicos en casa, cuando yo le meto ahí el bounty con el Windex. Eso es arena lo que sale. Es arena lo que sale. Los cabros. A mí, yo padezco de rosácea. Y esa pendeja... O sea, tú le compras unas cremas nuevas de Super Sensitive. Se te activa con el... Sí, con esa mierda. Ok. Yo le doy el calor también. Para que te mantienen humilde, ya. Sí, sí, sí. Eso es para que no se te olvide de dónde tú vienes, Marisolio. Sí, sí, sí. Exacto. Pero tú sabes que yo también a veces me da esa pendeja. Y si usas una servilleta, como ahora, los pelitos que dejan la servilleta, eso también te la activa más todavía. Y que esa sumone que hagas abierta en las manos. Que es moquera libre. No, no, mira, te tienes que coger el mocaso y así. Casi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ando con una servilleta siempre, por eso mismo. Pero a la primera que me la pase, me jodí. Ya tú y yo. Yo como los joderos que se tapan un jodido. Y se dan un sopletón así. Oye, a mí me... Yo tengo aquí un cordal, un cordal, un... ¿Cómo es que se llama? Un bolsuelo. Ajá. Ya, si me ven ahí, este... No, me iba a poner las gafas, pero no. Mira y pria, le negaste, como decían, que le negaban algo. No sé a quién carajo le negué algo esta semana. He estado pensando bien brutal y no sé, no sé. Espero que estés bien jodido y lo abortes. Lo abortes, porque entonces yo estoy ahora jodido, con mi pobre ojo sensitivo. O sea, vamos a ver los temas, que ya me encojoné. La cosa es que el otro también parece que lo tiene, que tienes otro. No, tú me quieres joder. No te pongas pendeja, porque yo te conozco. Ya sé por dónde viene. Malas noticias, ¿verdad? Bueno, sí. Esta semana se nos paró las ilusiones de que el Rolandito resultó no ser Rolandito. Qué mierda. Qué mierda, de verdad. Sí, chico. Es que esto fue un papelón desde el inicio. Porque... Es que un país Fonseca. Bueno, bueno, 100%. Porque entonces se empezaron a regar esta noticia de que había aparecido. Y yo no sé qué carajo. Y, mano, eso meter a la familia otra vez a ese bastriz de que tenían la esperanza, resulta que no, y ahora es como que ha diablo. Bueno, mira, sigue muerto el muchacho o desapareció. En verdad, fue que se filtró la información, ¿verdad? Originalmente. Fue Jay Fonseca, porque la realidad es que... Bueno, la tira, pero alguien se la filtró a él. Exacto, pero los papás no habían dicho nada. Pero eso es como que haga una investigación también. Los papás no habían dicho nada. El FBI no había dicho nada. La Interpol no había dicho nada. Público. Parece que alguien se lo filtra a Jay. Y Jay, en vez de hacer el trabajo que se supone que es confirmar, por tener la primicia, zumbó para adelante, explotó. O sea, que estos meses son lentos. Jay no fue que zumbó out of nowhere, porque Jay llevó al comisionado de seguridad, ajá, el de la seguridad pública, y a la jefa de la Interpol en Puerto Rico. Es que esa gente también se fue a Fueguillo, porque entonces empezaron a decir que había similitudes entre los muchachos. Ajá, porque supuestamente tenían unas marcas similares, pero no dijeron que era él. Entonces, pues, de nuevo, se fueron a lo loco, pues, entonces empezaron a confirmar algo que no estaban seguros. Sí, sí. No, no, porque ya se defendieron con el podría ser, quizás, a lo mejor, aparentemente. Que ellos, ella, por ejemplo, dijo que estaba bastante confiada en la información, luego lo dijo, como mira, aquí se hace una investigación responsable y toda la cosa, pero, pues, resultó que ellos cogen cada confidencia que les llega y ellos la trabajan, ¿sabes? Oye, pero y el tipo que pensaban que era Rolandito, aparentemente parece que es un títere de allá afuera, por eso no sabía que lo encontraran. ¿Por qué es un títere? ¿Porque es negro? No, porque... ¿Por qué? Si un negro no es títere, los negros son dos cosas, títeres o atletas. Mira, eh... Los negros corren bien rápido. O indigentes. Fíjate, no se ve tanto negro indígena. Es horrible. Mira, aparte de que ellos viven en las cárceles. Lo que pasa es... Está cabrona, rápido con el negro. Ahí con el negros. Y con, no, cabrona. O sea, ellos se pasaron a ellos como carnitas de arena. Ay, Dios mío, mira. Mira, porque aparentemente el tipo, los documentos que el tipo tenía eran falsos. O sea, el seguro social, el pasaporte, todo su documento de intención era falsa. Entonces, pues, cuadraba, ok, tiene la misma edad, tiene unas marcas similares, tiene, ¿verdad?, apariencias. Y los documentos son falsos. Eso, pues, tiene como que muchas cosas por las cuales... Exacto. Bueno, no encontramos a Rolandito, pero... Pero encontramos a este otro criminal. Se parece. Se está completamente perdido en la oficina, ¿entiendes? No lo perdimos. No te vas a esconder, nene, y te gusta joder. Seguro que sí. Mira, Rolandito sigue siendo el campeón. Sigue siendo el campeón. El asunto es que aparentemente lo que está entonces ocurriendo es que tiraron eso al medio, el tipo parece que se estaba escondiendo de otra cosa, ya se jodió, ya lo cogieron. Mira que, bueno, no eres el tipo, pero... Está bien salado, pero va para adentro. Pero va para adentro. Tiene que estar odiando a Rolandito bien cabrón. La versión de... En mi mente, en mi mente, ese tipo sí es Rolandito. Lo que pasa es que cuando él chequeó un pueblo cómo está Puerto Rico, él le dijo al pana, acho, tú te podrías sacar, tú podrías pasar esto por la... Un swap, un swap por la... Por la de esto, y lo envía, porque yo no quiero ir para allá. Yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Yo haría lo mismo, Rolandito, yo te entiendo. Yo tampoco... Sí, 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 sí. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Eres Rolando y punto. Eres Rolando, pero hizo un truco para que no lo encontraran. Y después de verle las gafas al papa en la iglesia, a verle. No, eso no lo había visto. No, no lo has visto, ¿verdad? Era como los loros, ¿verdad? Verdad, y unas cosas bien grotescas y ordinarias, bien grandes. Estaban tan buenas las que eran buenas. Es ese tipo de estilo. Es que era la persona... Los cristianos son como que bien de esto con los marcos, porque no te acuerdas de la pastora, que ella con las gafas. La prima tuya, la prima tuya. La tía mía. Pero no culpamos a Rolandito si no quiere venir para Puerto Rico luego de todos estos cricales, como por ejemplo el de Luma, que luego que le dimos la vuelta, luego de que paseó este transformador que iba para el trineo del verano. Estaba parada. Ni a Maripilli se le recibió como se recibió. Hice un video tipo Avengers. El Capitán América volando por encima y todo. Y hoy, hoy. Que el transformador no sirve, no funciona. Yo leí a alguien en Twitter explicando que es que se hacen dos pruebas. Lo que llaman una prueba en seco y una prueba en mojado. Estaba leyendo al ingeniero. Pues yo lo leí también. Sí, pues yo creo que fue un ingeniero. Sí, presumo yo. Yo lo leí en Twitter. Así que, pues presumo que tenía que haber sido el ingeniero. Pero es que la prueba en seco, que la pasa no necesariamente significa que cuando se haga la otra prueba, pues esté bien. Sí, se funcione. Que funcione. Que son cosas que, pues son... Sí. Eso es como cuando tú pones las bombillas de Navidad en las tiendas y una no prende. Exacto. Aquí funciona. Las trepen en el árbol, ahora no funciona. No, llegas a casa y una no te prende. Claro, claro. Sí, hermano, esto fue un revolú porque estamos hablando que fueron cuatro millones. Un revolú desde el transporte, ¿no? Para que esa mierda llegue allá. Para que mis hermanos ponseños se humillaran ante el transformador. Y los saludaran. Y los orangutanes simios que son. Se pusieron a aplaudir. Sí, uno trabajando fuertemente para limpiar la imagen de Ponce y vienen estos monos. Y vienen a joder la cosa. A llenar la ponita. Y están esperando la segunda vuelta. El de Maunabo. Sí, porque entonces ahora resulta que en Maunabo hay un transformador de estos también. Que estaba escondido, ¿verdad? No me queda claro si es que esto lo llevaron a raíz de María. Sí, aparentemente fue eso. Que parece que después de María lo llevaron para... Porque tuvieron unas necesidades de carga y qué sé yo qué. No sé si lo llegaron a montar o si lo usaron, pero... Bueno, el alcalde lo que dice es que esto es desvestir un santo para vestir. Presumo... O sea, si tú me dices eso a mí, pues presumo yo que es que eso está instalado y que él está dando servicio. Pero es que no me tiene sentido. Lo que pasa es... No, 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 no me estoy aclarada. Lo que pasa es que lo que dijo... Lo que dijeron... Que me acuerdo que fue... No me acuerdo si fue con Fallo o algo. Lo que explicaron es que ese tipo de transformador lo que hace es... Ayudar... No genera energía. Lo que ayuda es a... Es da power. Es un backup. Es un backup. ¿Entiendes? Y entonces... El de Santisabel pues no funcionó. Pues vamos a llevarlo a uno que no está... No se está usando en Maunabo pero el alcalde de Maunabo dijo, ajá, y si se jode esto aquí, se jodió el pueblo. Aquí también hay gente mayor. Aquí también hay gente que está encamada. Entonces te vas a... Es verdad, no está conectado pero la idea que... El concepto... El pensamiento de él es me vas a dejar sin backup aquí por si pasa algo aquí. Si bien estamos en plena temporada para acá, Danes. Para limpiar tu imagen y salvar el vehículo. Y te vas a resolver un... Porque lo que están haciendo es... Ese alcalde no puede ir para Santisabel ni para Zaria. No, pero es que yo lo he hecho también. No tiene que no se pase de vuelta más cabrón. Lo vas a prender si pisas por ahí. Es que también está cabrón porque... Estaba a ser por ahí por ahí. Tú me dices que fueron 1.9 millones para traerle la mía a Taesa de California. 4 millones para moverlo a Santisabel para que no sirviera. Y ahora me vas a mover otro cabrón mejor. Empieza a comprar transformadores nuevos. Entonces empieza a cobrar equipo nuevo porque tú se bajas... Y lo más lo vas a escuchando esto. Sí, sí, sí. A subirte la luz. Lo van a pagar ustedes. Sí, pues ya lo dije. Y todos lo pagamos nosotros. Bueno, en esto uno de los que se fue que le dijo hasta Del Mar que Iba a Morir fue mi tío putativo, el señor Pablo Roca. Sí, sí. Le zumbó una descarga a la gente de Luma, Juan Saca específicamente. O sea, Pablo Roca se le cagó en la cabeza. Él dijo que... Eso fue que perdí una compra. Yo estoy bien seguro que la pasó bien una de esos días y está... Porque cuando uno pierde una compra ahí uno saca la rebelión. La cava de vinos que tiene en la casa que es caliente. Eso él no... Si se le jode la temperatura puede joderlo. Pero a Pavón no le importa. Él se lo bebe así. Y es el vino carísimo. Este señor le bebe como Luisito Vigoró. A él no le importa nada. Hay tres personas que beben así. Usabra, Luisito y Pavón Roca. Dame lo que tengas. ¿Tiene alcohol? Sí, supa. Así sobrevivimos al apocalipsis. Así que... Mira, tenemos el video de Pavón Roca. Vamos a verlo. Estos son gritos de revolución. Sí, bueno. Y es que lo que pasa es que lo que dice Pavón Roca es que van a venir a cobrarnos los cuatro millones y la metida de pata de esta gente. Ese señor a mí me cae allá mal pero ya me cae bien otra vez. Saca es un imbécil. Ahí es. Su equipo gerencial está compuesto por estúpidos incapaces que no tienen ninguna conciencia. Señor Saca, recoja a los bártulos y váyase al... Primero que nada, los cuatro millones de pesos, ¿quién los va a pagar? Pienso yo que lo menos debemos empezar a hablar porque esto tiene que absorberse por las ganancias de Luma, que no se le puede cobrar un centavo al pueblo de Puerto Rico, que bastante agobiado está por los desastres de ustedes, porque pagaron los cuatro millones de pesos. Páguenlo ustedes en las manos de estos imbéciles. Es que tenemos el futuro energético de este país. No es de otra gente. Apoyados por todo el mundo. Y este próximo segmento me dan 15 segundos en inglés. Mr. Mojica. Yes. Let's talk to Mr. Mojica, the real governor of Puerto Rico. What are you going to do about this? I trust that you have Puerto Rico at heart. Do you think it's fair that they're playing with our lives and you are not doing anything about it? Are you concerned about the budget? Yes. They just call me my dick. I'm going to talk to Mr. Mojica. Under your offices. Por favor, Mr. Mojica, haga algo. Esa soy yo en el frente al espejo por las noches practicando mi inglés, hablando bien duro y bien cabrón. ¿Tú te acuerdas cuando una vez hicieron una sesión en el Senado creo que fue que fue en inglés y fue más que una sola cosa? Sí, eso. Entonces para la segunda el señor que salía de Arango se quedó pegado hablando inglés y le dijeron mira y lo regañaron, lo regañaron. Pero ellos practicando para la estadidad. Sí, sí, sí. Claro, claro. Qué chulo, qué chulo. Eso es el verdadero tranque. Si llega la estadidad tienen que elegir la ley en inglés. Y los PNP no saben inglés. No, no. Ya, no. Los más independentistas están en inglés. A los independientes le encanta el inglés. Le encanta el inglés. Y le encantan los Estados Unidos. Y le encantan los Estados Unidos. Y después te dicen que Estados Unidos es un país libre. Ajá, te vienen con esa. Y cuando vienen tienen que decirle a los estadistas. Me voy de Puerto Rico a Estados Unidos. El mundo es bien grande. Esto no va a ver molado. Mira, la verdad es que el encabramiento es genuino porque como hemos dicho aquí a la hora de la verdad a la gente a mí no me importa un bicho si es Luma, si es la autoridad, si es privado, si es público. Lo que queremos es que el cabrón funcione, que tú pagues un servicio y que puedas contar con él porque esto afecta a la economía, afecta a la vida diaria, afecta a todo. Entonces, a mí me... Qué bueno que Papón Morroca haya hecho esto porque a veces eso es lo que hay que hacer. Yo pienso que la próxima protesta en Puerto Rico Grande va a ser por Luma. Lo vimos esta semana porque fue una... Tiene que haber un chat para que la gente se ponga. ¿Sabes qué pasa? Que a la hora de la verdad Luma, el asunto de la energía afecta a todo el mundo por igual. Y lo del chat fue algo que afectó a todo el mundo por igual porque a la hora de la verdad tú puedes ser rico, pobre, puedes vivir en Mayagüez, puedes vivir en el culo ahí en Mocón, puedes vivir en San Juan o en Luquillo y a la hora de la verdad a que se te vaya la luz le afecta a todo el mundo. Que cojas un boquete le afecta a todo el mundo. Sí, pero lo de la luz es serio porque lo del chat al final del día es una mierda. La gente está finita porque tú vas al supermercado y con 100 pesos ¿qué puedes comprar? Entonces la compra que te salía a 100 pesos hace dos años ahora te salen 200 pesos. 2.25 Se te va a dañar porque entonces no tienes luz. Y se te daña la compra porque la cabrona luz se va. Son minus take que estás comprando se te joden. Ya, lo tiene que uno cocinar los medios verdes. No hay a las millas a las millas pero no es ese es los cabrones. Esto es rápido. No le des tres minutos que se te queman. Sí, porque la gente ha escuchado mis tenderizers para que se queden como suele zapato. Yo cocino cosas que se cocinen rápido y algo de microondi y nos vamos. Yo compraba eso hasta que empecé con Marisol y empezó a regañarme porque yo compraba así y tú compras las mierdas. Los vistecitos esos finitos. Sí, eso es eso. Eso es para hacer sándwich. Ajá, no hay ni eso porque le metes cinco minutos en el sartén y ya desaparecen. Sí, pero bueno, coño, hay unos platitos de eso. Es un buen episodio de carne de pobre. El asunto es que ya la conmigo no es una de ellas. A la hora de verla la gente se encabrona una mano porque mira lo que pasó en Maunabo. Cuando tú has visto que la gente se salga de las casas y vaya porque fue alguien de Luma a sacar una foto y la gente se le fue detrás. Habían como 20 personas. O sea, que eso no es algo que pasa en Puerto Rico no es típico. La gente salga encabrona. No, no vas a salir, no te vas a llevarlo. Chulito, chulito. Chulito, no chulito. Es ese encabronamiento genuino que la gente siente de que puñeta entonces me vas a dejar a mí desprovisto de que si pasa algo me voy a quedar yo sin luz porque tú estás improvisando. O sea, está cabrón, está cabrón. Yo honestamente pienso que es que la gente de Luma no sabían en el crical que ellos se estaban metiendo cuando vinieron para acá y cogieron este contrato y lamentablemente aquí el sistema lo hemos dicho antes estaba tan jodido porque la realidad es que estas son las consecuencias de todo eso. Ellos les toca bregar con esa mierda. Ahora también creo que los bonos de la energía eléctrica también eso se tiene que empezar a pagar. De verdad que no es que Luma entiendo que unas compañías entre Texas y Canadá que se juntaron los poderes y sabes como que que estaban haciendo negociazos de la vida y es como que son indios esas gentes son indios diciéndonos. Ese es el otro problema que esa gente no está acostumbrada al tipo de sistema que tenemos en Puerto Rico están acostumbrados a correr en área flat donde no hay gente. Y aquí de repente tiene que poner una curva para llegar. Cuando vinieron los gringos a meter luz ¿te acuerdas? Que ellos no sabían qué bicho hacer y eran gente con experiencia porque es que aquí está bien complejo y aquí en Estados Unidos hay sitios que no hay luz. Exacto. En Puerto Rico tú te vas a Yuyas a lo más medio y hay luz. Acuérdate que aquí hubo mucha salud. Aquí hubo un tiempo que hubo invasiones. Sí. Acuérdate que eso fue como una moda. Sí, sí, sí. Y pues esas invasiones usualmente eran en terrenos en la puñeta. Ajá. Y cuando ya por fin el gobierno le decía pues dale vamos a darle para que no jodan más pues tenían que ponerle agua y luz que de hecho el agua en muchos de estos lugares del campo te cobran agua pero no te cobran alcantarillado. Alcantarillado. Lo que hay es letrina. Por seguro. No, no letrina. Eso se llena. Sí, se supone que eso se... Sí, se supone que sí. Yo vivía allí tenía que hacerle una zanjita cuando se llenaba cuando llegaba esa lluvia se te llenaba el de eso y tenía que hacerle una zanja para que el mea para que la mierda pasara. Sí, 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 sí. Eso literalmente es una mierda. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar porque yo no sabemos ahora si la gente de Maunabo está. Ellos no van a dejarse escadenados. El grito de Maunabo. De todos los sirios. Jamás me hubiera imaginado eso. Enhorabuena por los maunabeños. La revolución comenzó en Maunabo. Está cabrón. Y el alcalde está firme de que no, que no se van a llevar. Que no se van a llevar. Está encadenado allí, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí. Cogió un trojillo del municipio y lo puso ahí con la bandera del pueblo. Ah, qué duro, ah, qué duro, de verdad. Sí, qué duro. No, porque es que si tú te pones a pensar... Ah, esa es la foto. Es que si tú te pones a pensar, recuerda, cuando se va la luz o cuando pasa algo en el pueblo, la gente llama primero a Luma. Luma no me contestó. Al alcalde. Llamó al alcalde. La presión es para él. El alcalde es el que tiene que bregar. Entonces él dijo, yo no voy a permitir que este crical, o sea, voy a impedir un crical que viene de camino. En verdad, que tienen que opinar sobre eso. Esto es, la gentusa opina. Mira aquí. Dice Titi, dice, entre Luma y el alcalde prefiero creerle al alcalde. Hay que ver qué participación tuvo el municipio. Titi, tuvo con Google. Porque Titi, un día la web es Titi. Para que ese transformador esté allí ante la emergencia de María. Por otro lado, el alcalde se metió en el calentón solito. Si termina llevándose el transformador va a quedar como que se lo dejó quitar. Y tal vez pasen factura a los votantes de su pueblo. ¿Es cierto? Porque para nosotros estábamos en plena campaña. Vamos a ver el próximo. Ay Dios, chicos, ustedes siempre con estos nombres que uno no entiende. National. Gente que le guía a los préstamos. Las exilentes. Le guían a los préstamos estudiantiles. Mira, él dice que lo único que es faltado es que la garantía no aplique y el recibo no va a parezca. Puerto Rico. Sí. Vamos a otro. Esta es Joy. La licenciada Joy dice que el alcalde de Mauno va aproximadamente dañando el transformador sin que nadie lo ve diciendo si no es de nosotros. Muy posible. Le echa azúcar por el apartado. Exacto. Por donde va el diésel. Eso estaría bien cabrón. Eso estaría bien cabrón. Y por último, Jonathan dice qué garantías hay de que este transformador funcione. El otro supuestamente funcionaba y una de dos o las pruebas que hicieron no fueron buenas o se jodieron el transporte. Ajá. Entonces iban a gastar sabrá Dios cuánto. Eso llega como una maraca. Yo lo dudo. Claro, Chichol, eso se mojó. Se mojó también. Sí, sí. Mire, dice, entonces van a gastar van con V, Jonathan. Esto viene corrigiendo a la gente usa. Sabrá Dios cuánto es mover esto para que pase lo mismo. Deberán buscar otra opción. Lo malo que está haciendo es jodiendo todo lo que pueda para que le cancelen e irse. Eso es posible. Eso también. La jodida canje. La jodida canje. Sí, sí, sí. Me quiero salir del contrato. Me voy a cagarla. Me voy a cagarla hasta lo último. Ahora, este transformador técnicamente no es propiedad de Luma. No sé si al alcalde hacer esto no vendrán demandas al municipio. Luma haciendo comentarios antisemitas. Mira. Si tú quieres hacer algo en esta vida y que te voten haz un comentario así. Porque los únicos que se salvan aquí son los judíos. No, no, ya no tanto porque acuérdate que irónicamente. Acuérdate que también ahora es Palestina a los que tú no puedes hablar mal. No, no, pero yo creo que los judíos tienen power. Y entonces uno no se puede meter con ellos, ¿viste? Para ir a ir a ir a firmar un misil. Como dice Georgia, Hitler tenía que tener una visión. Sí, sí. Ay, mi madre. Claro. Mi papá lo decía, mi papá lo decía también. ¿Qué cosa? Que... El pana vio algo que nosotros no vimos. Está aplicando la teoría de Thanos, cabrón. Él nos apirtió. Otro día escuché un chiste de Hitler bien bueno que decía que Hitler estuvo seis años en guerra. El tipo más malo de la tierra. El tipo estuvo seis años contra Europa. Se casó y al otro día se pegó un tiro. Tan mal no estaba el pana. Vamos a ver qué pasa con eso, pero lo que dijiste es de... Sí, en efecto es de Luma, pero los alcaldes, a los alcaldes, los ciudadanos les exigen sin importar si eso es de Luma, si eso es de acueducto, si eso es de lo que sea. Ellos le exigen, es como en Morovis a la alcaldesa a la joven por el problema que hay es de acueducto. Con el agua. Con el agua, pero... Esa señora está apagada, ¿verdad? Ya no sale mucho hablando por ahí, ni nada. Y pues de igual forma el de Maunabo, si él se deja quitar ese... Sí, se queda como un maunabo. No es defendido. Tú sabes, de verdad. Uy, uy. Oh, no sé, ahí se tienen la de... Mira, se robaron el transformador. Hay alguien de Maunabo famoso. Ahora es el alcalde. El protector. Ahora es el mismo protector. Sí, exacto, el capitán. El capitán Maunabo, mira. Mírala así como yo, cago en el... Sí, 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 sí. Y va el transformador. Y va el transformador defendiéndole así, vestido como... Y a mí Marte Cardé le hace... Y picado en el agua. La gente con vela, allí, por las noches, con una... Lo que tiene es que lo que tiene es que treparse encima así con una capa, con el meme ese de Batman. Y le ponemos la música. Pero es que, para que tú veas, hasta el punto que Luma está llevando esto, que por lo general los alcaldes y toda esta gente tienden a cerrar filas con lo que diga el gobierno, y a menos que sea del otro partido, y aquí se está fracturando de que, puñetano, tú sabes, esto no tiene que ver con partido, esto tiene que ver con que no me puedes dejar la gente desprovista. Tú sabes. Mira, ¿Por qué no se lo llevaron desde un principio en vez de explotar cinco millones en el otro? Por eso, y era más fácil hacerlo callado. No le decían al alcalde ni nada, te metes, pum, no lo llevamos. Esta gente también es peor de puta. Son unos animales también. Este se cree que está montando una mesa y tía. Por eso es que el pavo en ropa lo dijo. Son unos ineptos. Son unos ineptos porque eso era lo que ellos. Mira, aquí tiene una picota. Una tacobita, una tacobita. Aquí todo el mundo tiene tacoma. Y soga. No está el soncito, no está el soncito. Una soga y una carpita para que no se lo muequen. Y títulos se sienten en la orilla para aguantarlo con la espalda. Tú sabes, por si acaso que no se caigan en el expreso. Mira, y de la guerra entre Luma y Maunabo nos movemos a la guerra entre Mariana Nogales y Carmen Jovet, la mujer novia. Guerra. Qué difícil me la pusieron a mí aquí. Dios mío, está cabrón que Carmen Jovet se ve más guapa. Sí, pero Carmen Jovet tiene el Photoshop de la vida. De Cristo. Mariana se ve que usa y de screen para la cara. Tienen filtros ni tan osarios. Sí, sí. No, Mariana no. Y esa foto de Carmen yo la busqué y yo creo que eso es early 2000. Eso es early 2000. Yo estaba viendo esta semana la entrevista que le hizo lugar a ella y ya... Se ve más joven que el lugar. No. Mira, yo vi a Carmen Jovet en persona hace como tres semanas atrás, dos, algo así. Y no es por nada, pero no está en Photoshop. Eso se ve... Si tienes un montón de años. Sí, pero no se ve... Con todos los años que tiene no se ve tan jodida. Hay gente más joven que se ve peor. Sí, sí. Bueno, tú no estás lebrón. Tú la paras al lado de ella y... Esa cabrón tiene 77 años. Tiene 77. Ajá. A ella, la entrevista que le hizo lugar está muy buena. Sí, me tocó la gente conmigo. Oye, ella hizo el poder de la semana. Ella hizo el poder de la semana. Y salía corriendo en patines. Eso es cierto. Mira, pero esta no es por el poder de la semana que Mariana Nogales le pelea, sino porque precisamente así como Lugaro la llevó a su podcast, la Jovet lleva a Lugaro a su programa de radio. Ajá. Creo que es en Noti1, ¿verdad? Sí, sí. Y en entrevista con Alexandra surge el tema de cómo es la situación actual del partido Victoria Ciudadana, que sabemos del cual ya, aunque Lugaro ya no forma parte de él, no lo milita. Ella fue una de las, ella fue la fundadora. La fundadora. Y la realidad es que cuando, nosotros lo hemos dicho aquí antes, cuando Alexandra Lugaro era quien estaba a cargo de ese partido, las cosas pues corrían. La de los cojones es ella. La de los cojones es ella. Es ella. Pero el cojero es el mamado de Natal. Sí, que Natal, bendito. Cabrón, lo que hizo fue convertirle en un partido de izquierda. Y que él se pasa con el muchacho está en silla de rueda por ahí, por las oficinas de historia. ¿Con Orlando? No, no, Orlando ni eso. Orlando está jugando Minesweeper y buscando datos para pelear. Orlando le encanta leer en internet para buscar en Google rápido y tener la respuesta. Entonces tú le preguntas, Orlando, ¿cuál es la capital de Chile? No sabe. Nadie está hablando contigo. Estamos hablando. Vete para mí, tú eres ciudadana, cabrón, tú perteneces allí. Mira, pues uno de los temas que le trae la joven en la entrevista es pues, Alexandra habla sobre este rumbo, este problema de comunicación que hay dentro del partido porque saben que dos de sus principales candidatos que son precisamente Mariano Nogales y Rafael Bernabé. 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 El senador por Palestina, ¿verdad? Ellos van a correr ahora como write-in porque quedaron fuera de la papeleta porque por alguna razón que todavía nosotros nadie nos ha sabido contestar porque Manuel Natal hizo las cosas como las hizo bien. Manuel Natal no tuvo problema porque Betitito no tuvo problema, Rosa Segui tampoco. Ana Irma, ¿verdad? Que el Pip se los dijo. Lo que pasa es que Ana Irma por un, no sé cuál es el tecnicismo que hubo, si la, si puede correr. Ella sí va a correr pero Mariano Nogales y Bernabé quedaron fuera. Le tienen miedo a esa señora, a Ana Irma. Nacho, cabrón, es que ella siempre se ve bien aburrecida. Está molesta. Ella siempre está bien amarga. No sonríe. Ajá, nunca. Entonces, ella siempre está como que no, porque a mí no me quieren por ser negra. Ajá, sí, sí, sí. Lesbiana y negra. Lesbiana y negra. Ajá. Como que lesbiana y negra es Liz Mari Quintana y nosotros la adoramos. Entonces, ella viene a ser antes. Mira, yo tengo amigos negra. No, no. Mi amigo, mi amigo es gay. No la queremos a ella ni a Chocohorta. Son lesbianas negras y ya, y si te la buscaste, te la buscaste. Pero todo el tiempo una jodida llorada con la carta esa a mí me encojona. Estoy velando a los negros, me tienen bien encojona también ya. Dios mío. Y recuerden que él exige mitad taíno y mitad negro. Por eso, por eso. Yo sí puedo este martillarlo. Sí, sí. Mira, pues entonces, pues Mariana Nogales tiró un video atacando porque no se atrevió a atacar a Alexandra. Ajá. Le tiene miedo a la crica grande. Sí. Sí, sí. Entonces, a quien le cae arriba es a Carmen. A Carmen. Que le dijo de todo. Le dijo de todo. Tenemos el video. Tenemos el video. No lo tenemos. Tú no lo tienes, George, que tú eres amigo de ella. Yo soy bien amigo de ti. No, 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 no. Pero ella piensa lo mismo de ti y ella te dice amigo. No, carajo. Ella es tu amiga pero tú no de ella. No, no, no. ¿Cómo? Yo te lo paso a la cara. Ah, ok, mira. Pero en Eway en lo que lo buscamos dice que... Pero estoy con Mariana. Sí, siempre. Si Mariana dice la tierra es plana tú te vas para allá con ella. La tierra, claro que es plana. Claro que es plana. O sea, que tú eres como los fotutos. Sí, los fotutos de Mariana. De Mariana. Pero ¿por qué esa señora tiene ideas buenas? ¿Ah? ¿Por qué tú crees que ella tiene ideas buenas? No, porque... Tú eres una loca. La realidad, primero. Con Chavo. Esa es la primera razón. Segundo, porque antes de ser política antes de... Yo la veía el trabajo que ella hacía. Ah, pero ella puede ser una buena activista pero una mala política. Exacto. ¿Me entiendes? Es como Elo. Elo en la defensa de los recursos naturales él es muy bueno en eso. No lo metas para la política porque él va a pelear con lo loco con todo el mundo y no hace... Él no logra cosas. Como activista ya es muy bueno. Mira, dice... Esto lo dijo Carmen Jovert sobre las expresiones de Mariana Nogales que dice que mi respuesta... A mí me rosa. No, ella lo que dijo es que su espacio está abierto para todos y que si ella quiere ir y que ella no toma las cosas personales. Ah, sí, bueno. Carmen, eres una zorra vieja. Eres una zorra vieja. Eso lo decimos con doble intención. Claro. Bueno, es que Mariana se nota que lo tomó personal. Ella sí lo tomó bien. Estaba ofendida. Porque entre las cosas que dijo Lugaro... Lugaro se... Las que no se bañan se están quedando con el partido y se picó ella. Con todos los demás. Y si Mari estaba bien cabrona jugando pelotadura. Esa es otra que siempre está borrecida. No me sorprende. Estaba bien venenada. Mira, dijo que... Esto fue... Dice, yo creo que dentro de este proceso va a pasar a Nueva Molinos. Creo que hay cosas que definitivamente se pudieron haber hecho distintas. Creo que había un tema de conservar lo que Victoria Ciudadana representa y es un tema que no surge en el vacío que hay que buscarlo que hay que pescarlo. Eso dijo... Yo leí una columna ahí de Alex Delgado. ¿Verdad? La partió. ¿A quién? A Mariana porque habló del récord legislativo de ella. Es que... Yo se lo he dicho aquí a la gente... Porque a la gente siempre les encanta el ruido pero chequen. Vaya a la página de... Dios mío ¿Cómo es que se llama eso? Servicios Legislativos. No, este cuatro años le tocaba a Senado. En esa página de Servicios Legislativos ahí usted busque el trabajo que han hecho porque por ejemplo la gente habla mierda... Y busque el de Manuel Natal. Busque el de Manuel Natal. Chachos. Ahora, usted busca el de Vargas Bidot que es el que habla mierda de él y usted va a ver que Vargas Bidot tiene un montón de... Sí, porque él llegó y le dijeron no, que se vendió con los PNP pero es que él está solo entonces él tiene que aliarse con los populares con todo el mundo porque si no no aprueban nada. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que es buen activista y buen político. Él no era activista como tal, era... No, 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 no. Él ponía... Él no protestaba él iba y solucionaba. Él solucionaba. Él es un... Limpiaba ya. Exacto, es un médico de verdadera vocación. Y entonces el asunto en eso yo estoy de acuerdo contigo yo no te lo discutí porque es cierto hay gente que no... Ya nos está llegando hasta acá ese huevo mamándoselo a Vargas Vidor ahora mismo pero diatre, guau. Y ahí me hago gárgara. Ese huevo tiene llaga. Terminaron de mamárselo a Vargas Vidor para ir al video de Mariana. Dale. Vamos a escucharla. Desmontando la narrativa y el discurso que va construyendo quien se hace llamar periodista y quien se hace llamar la mujer noticia Carmen Jorge. Una de las mentiras que escuché de la boca de Carmen Jorge es que la mayoría de nuestros candidatos vienen del Partido del Pueblo Trabajador. Miren, nos pasan de 10. Vuelvamos a Carmen Jorge que dice que el Movimiento Victoria era una alianza. Miren, señora era y sigue siendo una alianza que no le cabe en la cabeza a Carmen Jorge que lo único que conoce es la maldad. ¡Qué diablo! Estoy de acuerdo contigo, Mariana. En eso sí. Estoy de acuerdo. Muchas cosas pueden ser claro, claro, claro. Y porque Carmen también ahí salieron los periodistas arrancándose las vestiduras. Sí. Pero Carmen también los periodistas arrancándose las vestiduras los mismos que criticaban a Carmen porque Carmen recordemos que Carmen fue la primera periodista en Puerto Rico que hizo que pasó de... Ella fue la primera influencer. Sí, sí. Ella era criticada porque cuando yo cogí periodismo a ella la criticaba muchísimo. Ella usaban de ejemplo las clases de periodismo como que... Como lo que tú no puedes hacer. Ajá. Y ahora es normal. Yo pienso que todo sistema tiene que tener... Eso, verdad. Ahora es súper normal eso. Sí, ahora es súper normal. Ahora todo sistema tiene que tener fuerzas opositorias. Son necesarias. Ajá, claro. Peso y contrapeso. Tiene que haberlas, tiene que existirlos. Sí yo veo que hay... Que obviamente tenemos la alianza Movimiento y PIB que pues sí le va a quitar votos a los partidos principales. Sí. En las últimas elecciones los partidos principales están bajando, están bajando. Esa es la tendencia. Y sí, así que va a haber ataques. Van a haber ataques todo el tiempo con todo el mundo contra todos. Si fue efectivo o no, no sé, pero... Es que lo que pasa es que los políticos yo no sé por qué todavía entran. De hecho, Natal estaba estos días peleando con Noti 1 también. Y tú no puedes como político empezar a pelear con el medio. Siempre te va a arrestar. Entonces ellos caen en la misma cosa y entonces los medios son buenos cuando comunican lo que ellos quieren. Cuando los cuestionan los medios malos. Y ya los medios corporativos y toda la vuelta. Pero a sí mismo se les cerrarán las puertas en los medios. Y eso es otra cosa. Ayer estaba con López Mulero. Es la única que lo lleva. Esa es la cosa. Porque le habla bonito. Ajá, esa es la cosa. Entonces estás perdiendo channel para tú poder disparar y allí. Igual, un medio te habla de ti. Tú vas allí de la cara. Porque eso uno habla de tu espíritu. Claro. Para que no eres ningún blandejo. De tu carácter. Y tu carácter. Y ya hay usted al frente. Pero tampoco quieren hacer eso. Y pues, ellos están metiendo allí no hay comunicación. En un asesor de comunicación viene. En esa alianza el gran ganador es el... Yo creo que el PIB se los clavo. El PIB se los clavo. Orlando, yo necesito a alguien que me haga la compra. Te voy a contratar, cabrón. Porque no estás haciendo nada allí. No, no. Aquí el gran ganador es el PIB porque los legisladores... Yo no sé quién va a correr para el Senado otra vez. María de Lourdes. Sí, María de Lourdes. No más nadie hay. El otro señor. Dennis Márquez. En la Cámara de Representantes. Ellos son seis nada más. Y Dalmau va a coger sus votos pero yo no creo que Ana Irma coja votos. El que va a ganar para mí el que va a ganar es William Villafán y la comisaría. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No tengo dudas. Y la carta de Ana Irma no conecta con nadie. Soy negra y lesbiana. Acuérdate también que el PNP se jugó la carta de tirarlo del referéndum ese mismo día. Es una mierda. Eso es una cogida de pendejos pero eso es para llevar PNP para llevar PNP a votar. Y es bien frustrante porque el asunto del estatus puñeta eso hay que resolverlo. Eso es lo que nos tiene clavados por décadas y décadas. No, no. Pero hay que resolverlo. Aquí en Puerto Rico hay un problema de administración. Claro, pero eso influye. Influye. Y la realidad es que están usando algo que sabemos que se lo van a pasar por el culo en el Congreso porque eso tiene que venir de allá y le van a decir como que gracias por el papel de Toile entonces van a gastar chavos y recuchan mierda. No sé, es como que... Ah, hágale caso a Muñoz Marín lo del estatus está resuelto, cabrón. Yo creo que Stila una vez dijo eso también. Eso lo han dicho a todos los populares. Yo pienso que eso nunca va a haber. Porque tú eres popular también. Porque el puertorriqueño el puertorriqueño es popular porque son los que no se quieren mover a nada. Ellos dicen déjalo así. El hecho de que yo diga el hecho de que yo diga y yo te he escuchado cantando es al de arriba. A mí la que me gusta es el himno de la vergüenza. El himno de la vergüenza. Maricito recibimos acá con mucho cariño. La me deshereda, muchacha. Sí, o sea que es por herencia de todo eso. En mi familia había un popular y no lo invitaban a la fiesta. Ah, diablo. Es que antes la cosa era bien fuerte por lo de los partidos. No, pero es mentira de que nos lo invitaban a la fiesta. Yo tenía un vecino que no se hablaba con la mai. Pero era el último que le dieron. Diablo, eso está al gato. Hasta que pasaban las elecciones y lo podían hablarse. Sí. De verdad. Eso es absurdo. Mira, y hablando de cosas absurdas esta semana Elizabeth, la premisa se la dejó caer. Ave María, pues con ¿quién va a ser? Ave María. Con el víctimo. Otro choque de chouchas. Sí, exacto. Choque de chouchas. Se la dejó caer a Pedro Julio pero mira, lindo y bello. Me encantó ese video. ¿Tenemos el video? Oh, sí. Sí, porque Javier ahora no quiere darle play al video. Sí, ya está bien despota ahí. No es que sea despota, lo que pasa es que esto es un proceso. Sí, no, pero tenemos aire. Alexis es peor que Cobo. Gacho. Eres peor que Cobo. Alexi, pero eso tú le das play y ya. Lo que más es que los técnicos de Cobo no tenían un micrófono. Yo sé. Hay que quitar ese micrófono ya. Ya mismo le dicen. Ya mismo le dicen. Pero cabrón, ¿cómo era la semana pasada? Yo le decía, dale play y pa, ya te vas para el video. Pues nada, para explicar en lo que Javier Covey. El bono de Navidad y el micrófono, Javier. Para darle contexto de por qué es que la premisa hace este video. saben que está terminando el mes de junio. El mes de junio fue el mes del orgullo gay. Ajá. De LGBT. Mira, para el carajo. Ya. 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 Sácame la bandera. Exacto. Ya. Guáltala, guáltala. Se quitan todos los arcoíris de los logos de Facebook. Pues entonces, en el nuevo día publicó un reportaje de esta persona que es, él es, ella, ella. Ajá. Y entonces, la persona estaba explicando todas las vicisitudes que él sufrió durante su adolescencia porque, pues, le gustaba maquillarse y maestros le mandaron a quitar el maquillaje, que ha pensado en el suicidio. Todas las cosas que, ¿verdad? Muchas de estas personas, pues, lamentablemente, que, pues, quizás no encuentran el apoyo en sus casas o en su entorno. En su entorno, ah. Pues, ¿verdad? Pues, pasan estas cosas. Pues, Pedro Julio, como le encanta montarse en la ola para ir a hacerse la víctima. Ajá. Y adueñarse de todo. Pues, entonces, allá fue y subió unas cosas y habló de que le estaban le estaban cayendo y que amenazas, qué sé yo qué. Que no olvidemos que él está intentando lavar la imagen ahora, pero no olvidemos que este tipo fue el que abusó de su pareja. Sí, él tiene este tipo y que utilizó recursos para cachar nenes. Ajá. Abusó de su pareja y de San Juan. Y le gustan los nenes. Y de todas estas cosas fue que Elizabeth Torres habló. Ya lo tenemos ready. Vamos a escucharla. Buenas tardes a todos. Saludos. Aquí les habla la candidata al Senado por acumulación de manera independiente. Elizabeth Torres, para los que no conocen, me comunico a través de esta página para dejarles saber que en el día de hoy el depredador sexual y activista de la comunidad de los colores, Pedro Julio Serrano, acudió a las autoridades locales y federales a hacer una querella de acusos cibernéticos porque no le gusta que yo diga la verdad. No lo dice depredador sexual. Yo le voy a recordar a ustedes quién es Pedro Julio Serrano por respeto a todos los homosexuales que me siguen, que me endozan, que me apoyan y que me piden que por favor cuando hable de la comunidad los separe a ellos de ese grupo pero es que yo sé lo que dice Meli, es que Meli cuando la gente cuando los religiosos o algo hablan de los gays como que utilizan de homosexual. Sí, era como como Rubén era que se llamaba el señor, Carlos Sánchez era yo creo que se llamaba que le decía el semen en el ano. Era bien gráfico y tú veías que hasta se lo estaba disfrutando es como que señor usted tiene algo que decir. Yo siempre pensé que ese tipo podía escribir bien cabrón. Ese tipo te puede hacer una novela erótica bien hija de puta porque él era muy descriptivo. Yo pienso que él era un gay que no se ha aceptado. A mí me dijeron que él tenía chilla que se pasaba hablando de moral y toda la mierda. Es que no, eso pasa, eso nos falla. Es que a mí eso es lo que a mí me encojona. El más que te habla de la moral y de... Pero el mismo Pedro Julio tanta mierda que habla de que hay que la comunidad que si este muchacho mira así o sea usted agredió a su pareja de que usted está hablando usted cogió un chamaquito que siendo aprovechándose de la posición que tenías en el municipio de San Juan este jodiste a un chamaquito ahí o sea y hay un mugshot que lo comprueba cabrón de pedador y yo te bajaba el panty así de noche y estoy casado contigo y toda la cosa o sea y viene y viene este tipo a... ¿Qué pasó con Pedro Julio? por la premisa se tiró ese video yo no lo vi completo él está alegando ahora orden de protección una mierda si es lo que él está alegando que lo están difamando que están en su cabeza el tema por su vida porque no olvidemos cuando... siempre la eternavísima él siempre la eternavísima antes de que se me olvide este tema lo sugirió el productor de la semana es Rafael Jiménez Rafael es de la comunidad también y lo sometió mira pero ¿Qué tú estabas diciendo Marisol? Pedro Julio está pidiendo él acudió el único medio que lo vi haciéndole caso fue Radio Isla no sé si salió en otro lado ¿Quién más? que estaba diciendo que le están amenazando que él se siente que él teme por su vida recordemos el episodio de Pulse cuando lo de la discoteca Pulse allá en Orlando ahí fue que él dijo como que ¿Quién es lo próximo? que me maten a mí ese día ese día eso fue un lunes eso pasó un domingo creo algo así lunes yo estaba llevando a los nenes ¿te acuerdas el puertón que yo daba a Ponzi después para Morovi? yo estaba dejando a Galas Morovi y cuando estaba escuchando y él dijo ¿Qué es lo que tiene que pasar? que me maten a mí y era como que ¿Qué cabrón? acaba de pasar algo en la puñeta y tú lo estás llevando a ti tú estás enfermo de ti y una cosa donde mataron tantas personas es como que ¿Qué cabrón? o sea tu vida es más importante que la de la gente lo que pasa es que él una vez dijo ¿ustedes saben quién es Harvey Milk? sí pues él una vez él estaba como que él se ve en esa persona como que señor él una vez lo comentó él una vez lo comentó el asunto es que para que ustedes vean lo que estábamos hablando ahorita como a veces el sistema necesita fuerzas contrarias porque para mí la premisa es exactamente lo mismo que él pero en diferentes los opuestos son los mismos son los mismos porque ellos se hacen tus enemigos si tú difieres de una sola cosa tú tienes que seguir a ellos en todo si no te parten y ninguno de los dos va a funcionar en la política yo espero que ninguno de los dos salga electo yo le voy a dar mi voto a ella pero espero que no salga electo ojalá pierdas cabrón ahí en la urna como que o Joan o la premia yo creo que me voy para Joan para el carajo el aborto para el carajo abortar para el carajo necesitamos bebés exacto a mí no me importa si el bebé es feliz como el cura ese que salió en WKQ que dijo que todos los años en Puerto Rico están haciendo más de 4.000 abortos al año ese es este usted Orlando o fue este señor el que casó a tu hermano yo creo que padre Orlando yo creo que fue padre Orlando está padre Orlando el que casó a Luis hay conversaciones super pato diablo Carlos Pérez uno se cuestiona como que pero de donde tú sacas esos cabrones cuéntela de los deseos ahí es el problema porque a veces las conversaciones se van a unos niveles bien extremos yo recuerdo hace como 8 años atrás una vez en la X no hace menos hace como 5 o 6 años atrás una vez en la X estaba entre intervenciones mire después que terminó le pidió una foto para poner el baño el bebé el fetito me acuerdo que estaba este señor hablando en contra del aborto y el tipo estaba ah no fue de 2016 porque era para las elecciones de Hillary y Trump y él estaba contando que él tenía miedo que Hillary ganara porque la plataforma de los demócratas querían apoyar el aborto hasta el último día del embarazo que cuando el bebé estuviera saliendo tú le pudieras cortar la cabeza si eso fuera ilegal eso no existe en ningún lado del mundo pero esa gente los espantanos nada más lo sacaban el bebé salió retardado está muy gordito no sirve para batalla esa gente se va pero esa gente lo repite y lo repite tan reciente como en el debate de Trump que Trump vino y dijo que el late stage abortion que eso no existe en ningún lado eso no es verdad pero esta gente se va en esos viajes pues lo mismo pasa con los otros lados o sea se van en unas narrativas que no las sueltan y las repiten y el problema es que la gente se las cree la gente lo toma por dado y ya está cabrón está cabrón pero nada este ¿en qué terminará esto? todo el mundo a votar por la premia por ellos vamos para el carajo Pedro Julio que se vaya al carajo eso sigue Pedro Julio se vaya para el carajo mire y nosotros no nos vamos para el carajo pero nos vamos para una pausa y regresamos ya a mis midos este episodio es auspiciado por nuestro Patreon CEO Jabonera Don Gato estos jabones son hechos a mano sin químicos ni detergentes se elaboran con aceites naturales esenciales y aromáticos lo que los hace seguros para tu piel todos los meses nuestros panas de Jabonera Don Gato lanzan nuevas colecciones teniendo siempre en mente hacer de tu año una experiencia única prueba hoy mismo sus jabones artesanales visita jaboneradongato.com y siglos en sus redes Jabonera Don Gato Eric Bakery con el mejor pan al mejor precio cuentan con productos de ferretería plomería cuidado de autos alimentos para tu mascota cervezas frías para llevar pollo asado a la vara los viernes sábado y domingo y días feriados costillas y pernil asado los sábados y domingos ven a probar su especialidad el sándwich de pastrami y su variedad en desayunos ubicados en el maní de Mayagüez a dos minutos de la carretera número dos al lado de la playa evita pagar a precio de turista porque cuentan con todo lo que necesitas para abastecer los refrigerios snacks carbón hielo y todo lo necesario para tu día de playa si estás de paseo vacaciones o camping búscalos en google o en ericbakery.com tu negocio también puede ser parte de los patrones CEO y exec de siempre es lunes visita patreon.com slash siempre es lunes para más detalles y estamos de vuelta gracias a los patrones pymes de hoy jabonera don gato utiliza el código siempre es lunes para que le den todo corrido para que le den 10% de descuento yo ordené unos esta mañana yo creo que tú los tenés escondido porque yo estaba usando el tuyo porque el mío estaba bien chiquito y yo marisol ¿se cree que yo puedo con eso? déjame usar el de ella estoy oliendo a mujer bien cabrón y ahora yo vuelo a hombre porque el que quedaba era uno pero tú los tienes escondidos no yo no lo tenía escondidos yo lo estaba buscando y yo marisol porque yo lo tenía decorando encima de una de las toallitas y entonces se acabaron todo yo dije pues para el carajo se lo dio al adorno mire y gracias también a eric baker y si usted anda por allá por el área o si usted vive por allá por el área de mayagüez visite el barrio maní y visite eric baker y para el mejor pan de esa área ellos hacen almuerzo hacen desayuno hasta las 5 de la tarde así que ya mira que el calecid dice que no les ha enviado pan ajá eric envíanos pan para acá por los manos para este agua recuerda que es que el pan de eric baker es el verdadero pan de panadería que no le echan los preservativos que le echan es otro pan que dura mil años yo pienso que eric debería aquí venir y hacerle un desayunito de eso oye esos de panadería cabrón esos son esos son patronación hermano mira y si usted quiere formar parte de los patrones pymes de siempre es lunes va a ir a patreon.com siempre es lunes y si usted en es pymes como quiera puede formar parte de nuestra comunidad que es gente bien chula bien buena por 10 dólares al mes allí tenemos el after que es un tema adicional que tiramos todos los martes tenemos la pijamada que eso es nos conectamos todos los jueves allí estamos una hora es como un adelanto de lo que va a hacer el podcast y ustedes se conectan con Meli por diferentes partes de la isla esa es la diversión nunca se sabe donde Meli está divina cuál es mi location así que vaya y el chat que está bien prendido siguen prendiendo a comer lo tienen al paro ahí me estaban dando que yo mira puñeta desde acá yo te acepto no joda más y qué más nosotros hacemos ahí bueno nosotros inventamos cosas tienen descuentos en el siempre es nuestro un montón de cosas por 10 pesos una hermosa comunidad y una hermosa comunidad ellos hacen hasta ellos encuentran se están encontrando con George por ahí no pero eso fue una casualidad pero si me dijeron que estaban haciendo cosas que ellos hacen pero yo le encuentro con ellos para traerte fotos tú mismo puedo hacerlo puedo hacerlo por eso que para mí que ese encuentro fue planeado para mí que en el chat lo cuadraron es peli negra no ah no es peli negra no ok ok pero es que eso no es lo único eso es una preferencia pero no es exclusivo ah claro claro y si quieren saber de qué estamos hablando usted tiene que conectarse porque hablamos de eso de los secretos sexuales de George ese fue el after de la semana pasada y esta semana venimos a destruirlo otra vez ¿verdad? mire mire y Puerto Rico va para las olimpiadas de París 2024 eso es así la delegación pues un total de 51 atletas yo creo que es la delegación más grande que ha llevado Puerto Rico en buen tiempo este no y le iban a dar bonito ¿verdad? si traías medalla de oro 50 mil pesos tú le regresas a gente bueno eso pasó ya mira va a pasar con la Michael con los cuando le ofreció las becas las becas las becas mira no tenemos 50 mil pero aquí tenemos una batería esto lo comenzó David Bernier cuando David Bernier era presidente del Popul y cuántos se ganaron bueno a Miami Camacho Queen y a y a y a Mónica por eso 50 mil dólares a cada una a Javier Coulson también le dieron este su bono esa gente siempre tiene problemas de chavos ¿me entiendes? pues yo puedo hacer la promesa y no tengo quizás el budget guardado para eso y si el equipo de basque gana son muchos yo no sé cómo sea así que se tienen que dividir los 50 mil no creo el adiós el adiós salió que iba a igualar pero es para el equipo completo y ellos peleando pero es que este lo que estuvo fue en el banco es como el de la sortija que le tocaba la sortija no importa solamente lo que hicimos cancha no es para todo el mundo el que la sudó el que la sudó mira son 50 mil a los de medalla de oro 30 mil a los de plata y 20 mil a los de bronce ok son buenos eso sí sí y nosotros como nuestra nuestra delegación ha sabido ganar medallas de bronce y de plata de hecho puerto rico las medallas de bronce son casi todas en boxeo tienen medalla de plata esta Jaime Espinal que fue en lucha y creo que también ese no es de aquí ese es dominicano bueno pero él es criado aquí a Alexis sí pero eso no vamos a ser xenofóbico vamos se jodió se jodió se jodió el equipo de basque a Alexis le quiere poner un asterisco a esa medalla yo me coge de hacerle este cuerpo quiero volver rapidito a los 50 mil de las medallas de oro porque hablaron del equipo de basque pero la cuestión es que el equipo de basque masculino y femenino van qué pasa si los dos se llevan medallas de oro ahí yo creo que la junta de control fiscal dice mira es verdad la junta le traiga el de luma la junta le va a llevar la batería luma es de ustedes la papaja de aliente la papaja de aliente la papaja de aliente la papaja de aliente empieza a regalarle escuelas de las escuelas que están cerradas abandona bueno pueden vivir ahí con el 10 mil si sirven para el 10 mil mira el dotero que los 50 mil pero tenemos un transformador que vale mucho chavo lo pintamos de dorado y se ve bien bonito en la pena 10 años tengo una pico y yo tengo soga se van formando así y de hecho se formó un crical por la pendejada de los jugadores de no ser de aquí la mayoría pero ese dilema ya es viejo eso pasó ya cuando el mi origen basque siempre ha pasado o sea pues ni modo o sea esto es gente que si tienen o sea tienen como probar que son de San Diego hasta tu abuela verdad entiendo que si casi todos esos muchachos los papás son todos este cabrón y que antes pasaba porque Jerome Mincy yo creo que ni español hablaba y James Cartel en Guayama el área Ayuso el área Ayuso es que ahí volvemos a la conversación de que hay que redefinir el área Ayuso todavía no habla español hay que redefinir la puertorriqueñidad porque la realidad es que hay 4 millones de puertorriqueños viviendo fuera de Estados Unidos lo que hemos dicho muchas veces es que los puertorriqueños no están pariendo están pariendo lo que pasa es que no están pariendo aquí están yendo allá para tener los hijos allá y esos son los que entonces a lo mejor están volviendo para jugar en los equipos eso es uno dos es completamente normal que un equipo tenga gente de otros países eso pasa en todas las disciplinas Javier tú que sigues el fútbol no es normal que en un juego en un equipo de un país haya gente de otro país claro Francia secuestra a todos los negros de África exacto la selección de Francia casi todos son gente chamajito que sus papás salieron de África se mudaron para Francia los nenes se criaron en Francia y juegan para la selección de Francia y eso pasa en todos los países los africanos pueden superarse la gente estaba criticándolo pero Jasmine Camacho Queen no nació aquí Monica Puig tampoco entrenó yo no sé si ella nació en Puerto Rico pero Monica Puig entrenó ella entrenó por allá cuando dijo el puñeta fue puneta de hecho la gente pelea todavía con Gigi por lo que ella decide jugar por Estados Unidos porque en Puerto Rico no había alguien porque ella jugaba en parís y no había aquí no había una persona del Cali al nivel de ella para ella poder ganar una medalla de oro y allá con quien yo la vi jugando paleta y juega duro con quien ella juega creo que es con una dominicana también también y representando Estados Unidos eso mismo yo quería mencionar que cuando aquí han habido jugadores de diferentes deportes pelota o basque que son que son nacidos allá en Estados Unidos que se les ofrece jugar aquí y ellos deciden representar a Estados Unidos y viene la gente de aquí y los critican porque no quisieron representar a Puerto Rico pero entonces los que aceptan venir a jugar acá también los y vamos a ser honestos la realidad es que en Puerto Rico los atletas no o sea vuelvo y pongo el ejemplo de Mónica Puig y de Jasmine Camacho Queen esas mujeres ganaron porque no ellas no no fueron entrenadas aquí sabes aquí por lo mismo por ejemplo en el baloncesto Puerto Rico carece de hombres grandes eso es cierto entonces aquí un chamaco que te mida 6-2 dicen ah tú lo vas a hacer centro pero eso es cuando tú juegas otro basque el es point guard aquí lo ponen bien grande entonces no no hay el talento porque no se produce cuando tú bajas el buzzer beater estos colegios te montan equipos con nenes becados de hecho el buzzer beater tiene el torneo de escuelas públicas y el torneo de privadas no los ponen a jugar juntos que no puede porque los asaltan los de pública asaltan los de colegio no es una cuestión de chavo trataron primero de ponerle caminones distinto y no funciona pero que pasa en el torneo mcdonald no lleves tenis caros que te los quitan caminones distinto no funcionó porque cuando salían los carros ya no tenían radio en el torneo mcdonald antes podía funcionar porque los colegios quizás no estaban todavía con esta cuestión de becar estudiantes era más era un grupo que un equipo que realmente salía del colegio pero hoy en día los colegios o sea yo lo sé porque el colegio de mi hijo era ya se graduó exacto era la mayoría de los nenes que eran del equipo de baloncesto de voleibol y las nenas también eran becados y tú sabes que también nuestros programas de desarrollo en cuanto a baloncelista carecemos mucho de eso y no tenemos siempre el caso de lo que son los los flormelénders los juancardonas de la vida florizó el programa altura que eran buscando chamaquitos grandes para desarrollarlo como es peter john y ricky sánchez y estos tipos también han ido por los barrios han ido por las barriadas escuelas públicas escauteando y como que cabrón eso es lo que hay que hacer porque también aquí hay sí vete a cualquier caserío por ahí a una guerrilla de esta a ver si tú no encuentras talento ahí correcto porque allí lo que se juega es un basque cabrón correcto también lo que pasa también ahí ve la hipocresía porque los otros días estábamos celebrando un chamaquito que entró en qué equipo fue un puertorriqueño que entró a un equipo de allá Jeremy que entró a un equipo y ahí estaban mamándole el bicho al chamaco entonces igual cuando Piculín jugó en Grecia ay qué cabrón cuando Carlitos Arroyo jugaba en la NBA y este otro Varea entonces es como que ah sí ahí estamos bien pero si vienen de acá ay estamos mal es como que mire su madre de verdad tenemos uno de NBA acá tenemos uno de NBA al varado tenemos un jugador de NBA yo la envié y la dejé de seguir ya vio creo que cuando murió desde que se retiró Kobe yo no lo niego y veía las cartas esas que mi hermano y mi primo se las robaba a Luis es como George que ve la lucha libre de mujeres para sobar ser nene porque la lucha libre de mujeres tú sabes que no tiene mucho no tiene para bueno es una escena lesbiana de mujeres pasándose las cricas por el tuercio deja que tú cajas Rhea Ripley como lucha ahí es que tú dices coño con razón ya le han dado como que eso ha cambiado porque antes sí se podía decir eso antes llevaban tetonas nada más para eso tú sabes es que no tengo es una lucha libre mala la época de los finales de los 90 principios de los 2000 las primeras las tenían más bien las tenían más bien para enseñar las tetas y todas eran tetonas parecían Playmates algunas literalmente estuvieron en Playboy y ahora pues traen atletas que sí mira pero no te voy a estar lejos Roman Reigns tiene el pelo negro sí pero bueno reconozco 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 la batería reconozco la batería pero el asunto es que es que Rhea Ripley blanquita de pelo negro pasa sí pero ella es bonita yo la he visto es bonita es bonita de verdad este ya yo hasta se me olvidó no pero de hecho la sangre se le fue para abajo con pocos bichos el poco se desmaya seguíamos hablando de eso y me iba a ir en blanco me iba a tener un momento va me iba a ir abajo pero me he dicho para Viagra ya no va a tener la foto de Cancel va a tener la foto de Georgia ahora mira el asunto es que en la lucha libre la semana pasada hubo un evento y la lucha de mujeres estuvo pero violenta porque de verdad ahora están trayendo atletas y ahora sí se nota la diferencia no sé cómo llegamos a eso del equipo puerto pero nada pues nada le deseamos lo mejor a los nuestros que en 18 días se enciende el eléctrico eso ya mismo mire mientras tanto en España atacan a unos turistas allá creo que fue en Barcelona Barcelona correcto porque estas personas se han tirado a la calle a protestar porque el turismo ellos alegan que ha provocado un incremento desproporcionado en el costo de vida falta de vivienda de alquiler a largo plazo y cantidad de viviendas disponibles para comprar precios de asesión ahora resulta que España de todo esa situación me está invadiendo vayanse al carajo como se siente como se siente les están quitando el oro ¿verdad que no? y nosotros tuvimos que pasar esa miel aguanten es la avisando los mamabichos pero eso es Barcelona eso es un territorio invadido Barcelona tiene como otra historia si porque cuando Castilla y Aragón se casan y se quedan con España pues ellos pues pasan a ser parte de lo que es lo que hoy es España pero nada en realidad el problema del turismo en masas es uno bastante alarmante para ellos porque cabrón la cantidad de gente que se mete allí es bárbara y no solo eso que España no es muy caro ¿verdad? comer no es caro y pues la calidad de gente que a lo mejor se te mete también esto le está saliendo lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo esto es real time exacto se mete la carne en cadena claro y como tú dices como aquí en Puerto Rico en tiempo que tuvimos a las Chanicuas y a los que se llamaba Jevón que por casa están y yo siempre los miro bien mal si no nos quitaron la placita esa gente la placita fue invadida si bien cabrón nos quitaron la placita para yo estar twerkeando como así porque ellos todo el tiempo quieren copular con outfits fosforescentes ellos twerkeando y pelucas dos velocidades chingoteo y pelea pero lo que pasa es que aquí en esto de Barcelona yo opino lo mismo que opino en Puerto Rico la realidad esto el turista no es el que tiene la culpa el gobierno tiene que meterse y tener unos tiene que haber unos controles no sé cuáles porque desconozco cuáles son pero y el problema los Airbnbs es más o menos el mismo problema que estamos teniendo aquí que están trayendo mucha mucho ¿cómo se dice? inversión de afuera y la inversión de afuera lo que hace es comprar mucho edificio para usar los de alquiler de corto plazo y que es lo que pasó en Puerto Rico en Puerto Rico la idea del Airbnb es que tú cogieras en tu casa un cuartito o un apartamento y le sacaras unos chavitos como los cubanos ajá exacto pero lo que hizo lo que provocó realmente eso es que en vez de gente individual provocó que se formaran compañías que compraban casas compraron muchas casas para convertirlas en Airbnb y ese es el verdadero problema porque entonces ahora el mercado es que la gente que vive allí no puede alquilar casas para vivir ellos no pueden comprar casas para vivir ellos y al final del día es su casa yo las entiendo porque nos está pasando exactamente lo mismo nosotros la diferencia es que allá pues la gente no se queda callada la gente va y protesta porque son un país la cultura de protesta la cultura europea es de que no me gusta lo que están las cosas voy a ir a la calle a protestar y entonces aparte de eso la llegada de muchos turistas como tú dijiste no es caro pero eventualmente suben los costos entonces tú vives en un sitio que es bonito y la calidad del turista y la calidad del turista entonces qué bonito qué bueno mi lugar es bien bonito para vivir pues yo lo quiero para mí y si vienes a visitar fantástico pero si vienes a visitar para que me salga más caro comprar comida que me salga más caro que me salga más caro que vengas a joder que me salga más caro tener mi casa y tú te vas para el carajo mientras yo sigo aquí jodido bregando con torpeo exacto estás aquí una semana y yo por eso yo le digo tenemos que patrocinar la xenofobia porque hay que cuidar lo nuestro hay que cuidarlo es la única manera en parte yo yo los entiendo es que es como lo mismo en puerto rico aquí aquí el gobierno el gobierno tiene que hacer algo porque la realidad es que los alquileres a largo plazo son cada vez menos cada vez más caros entonces y la realidad es que coño si yo tuviera si yo fuera dueña de un apartamento o tuviera un cantillo una casa whatever yo prefiero ponerla en airbnb porque me aseguro de que me paguen a alquilarla a largo plazo que me es más oneroso me corro el riesgo de que 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 que de 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 que el problema es que lo que lo que estaba diciendo ahorita que a nivel individual pues es un resuelve pero es que el problema es que se ha convertido en un negocio corporativo de compañías entonces pues a una compañía no le importa tener un 20 casas airbnb porque si me joden una tengo 19 todavía y puedo contratar a alguien a sueldo mínimo para que me las limpie ese es el problema ese sido realmente muchas de las compañías que administran los airbnb los airbnb no son necesariamente propiedad de ellos es que otra gente que son dueños de airbnb les pagan para que ellos administren pero el dueño es otro por eso que dicen cuando usan la cantidad de casas tú dices el hijo de pierluisi es como que mira si él tiene unas casas ahí pero eso es una falacia ya en Nueva York en San Francisco en Florida en México en Colombia en España ya están haciendo leyes para bloquear el airbnb deberían en cierto punto en esta área turística viejo san juan tú puedes permitir x cantidad en estas áreas que son residenciales ninguno porque esto supone que sea para que la gente viva correcto eso le toca al gobierno el yo ponerme a atacar a las chanicuas que van allí al pueblo donde nosotros hacemos compras pues eso yo no necesito absolutamente nada lo que pasa es que en el caso de los españoles esa es su cultura de la protesta como yo presiono al gobierno pues yo voy a presionar al gobierno afectando esto entiende la mentalidad es que se vayan para el carrero los españoles que se jodan además eso de coger así podrán protestar así pero entonces metes alcohol en la ecuación entonces cogen un turista de eso y lo hacen canto y también recuerda que a veces los turistas todos hemos sido turistas en algún momento los turistas a veces se creen que las reglas se les aplican eso lo hemos visto en todos lados es como que yo estoy en otro país a mí no me cuenta yo puedo hacer eso lo hacen mucho los gringos y los británicos también tienen fama de ser malos turistas y los puertorriqueños cuando van a Colombia ah también sí porque van a Disney y se comportan porque es la regla de las latinoamericanas no son tan aquí en Puerto Rico el que guía bien el garete entra a Rupert Rowe y ahí guía en Bucana entran a Bucana y salen aquí el manual del perfecto salen de allí y te tiran la bolsita de Berger King con comida para la calle oye hablando de eso de gringos en PR este muchacho fue a las redes sociales vive aquí bajo la ley 22 y él lleva ocho meses viviendo en Puerto Rico y entonces él fue en un TikTok hacer las tres del top tres de cosas que no me gustan de la isla para empezar el clima que la aplicación del clima te va a pronosticar el día soleado y cuando sales estaba lloviendo eso es cierto tú sabes que si es verdad eso es algo que nosotros no podemos controlarlo eso es algo que me encabrona de Puerto Rico desde que me puso de razón yo odio la lluvia con toda mi alma pero es una isla tropical pero es parte de vivir aquí y Marisol grita y todo y uno con el pelo como un casquito cuando se agita se caga en Dios que ella cruza y es como la palabra homosexual que es esas cagadas en Dios tienen como mucho odio cuando ella dice eso y después yo estoy Dios no nos culpes a todos no nos juzgues no no yo estoy casado con ella pero no comparto no me cago en ti y yo así limpiando de mierdita a Dios no comparto ese pensamiento mira él le dice a Dios Dios nuestro matrimonio no es por la iglesia no 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 este cabrón no lo puedes conectar no lo puedes conectar así en la cama así señor las opiniones vertidas por mi esposa si cabrón si reislándole ahí con Dios que si eso es cierto pero es como que amiguito pues tú tenías que averiguar cómo era el clima pues yo sé que mira yo estaba viendo hace par de semanas que ustedes se acuerdan el tiroteo este que hubo en una escuela de Estados Unidos en 2012 2012 pero si el de los chamaquitos un juez en Florida ese mismo el de Sandy Hook pues los nenes a mi se me quedó grabado porque mi nene tenía esa edad entonces este año se graduaron los nenes de sobrevivientes la hueca de Michael Scott de verdad el Scott Scott cuando yo veo la graduación yo me meto la noticia y la graduación era al aire libre y yo guau en Puerto Rico tú no puedes hacer una cosa como esa eso no es buena idea y más que es una locura o sea de repente es como así va a ser un sol brutal y de repente llega y en esas hogas muchachas mira y otra de las cosas que este muchacho criticó es la la lo lo impuntuales que somos los puertorriqueños eso es tiene razón la gente que le va a limpiar la la gente que le va a limpiar la piscina los citan a una hora y llegan a todos por eso debe llamar a los de poolbox eso es de a las 3 estamos allí mira deja ver que otra cosa él dice por último la comida que él dice hay 2 o 3 restaurantes cerca donde él vive pero que a veces él tiene que irse para Miami a comer porque son una mierda pero ahí me la peló porque lo más que hay aquí es comida entonces a lo mejor qué tipo de comida le gusta a él a lo mejor es bien tiki meat y eso lo que está considerando comida son fast foods no 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 al contrario lo que está es él probablemente lo que esté acostumbrado es al nivel qué sé yo aquí en Puerto Rico la lanterna si está en Dorado está lleno a Perilo Dorado está lleno de tourist traps de restaurantes que cuando tú entras todo está a gozar y cuando tú entras cuando tú entras perdón es como que no es nada no es una comida sí pero ahí que él tiene que irse a Miami a comer porque no se va para el carajo si tienes carro pues busca sitios para comer ahora si lo que estás yendo es a fucking long or chili hablando de lo de la impuntualidad él no pudiese trabajar en siempre el lunes porque tiene que bregar con cuatro seres humanos y cantarte toda la semana yo creo que ya el micrófono a Javier se le va a quitar ya esto es esto ya es insubordinación por eso los técnicos de Cobo ni los técnicos de Vicito tenían ya hay dos cosas a Javier el bono de la vida para el carajo y el micrófono y le vamos a cambiar la silla y se la vamos a dar incómoda no de esa para que valore la silla de mimbre mira pero él realmente es ley 22 o es un chamaco que después él tiró un video diciendo que él acostumbraba a mudarse a diferentes sitios sí pero buscando la cosa fiscal lo que pasa es que él dijo que él no estaba aquí por lo de los taxes ni nada que él ha trabajado lo que pasa es que él tiró otro video porque la gente empezó a atacarlo así gringo go home aquí la gente también vamos a decir algo el puertorriqueño no le gusta mirarse al espejo el puertorriqueño le gusta mirarse el ombligo y hasta el día que no tengamos como pueblo la valentía de mirarnos al espejo no vamos a arreglar absolutamente nada yo sé que en cabrona porque por ejemplo los otros días no me acuerdo si fue en una página de Mises o en qué carajo fue un pendejo mexicano hablando mierda pero ya los otros puertorriqueños ya le habían caído arriba y yo dije amarrarme este moraje porque tengo trabajo que hacer y no puedo ponerme a pelear con este huele bicho ahora pero yo sé que encojona cuando le critican lo de uno pero la realidad es que nosotros como pueblo pero es que uno tiene que mirarse yo cogí un fuego cabrón cuando escribía las columnas y yo siempre me incluyo porque soy puertorriqueño pero la gente siempre se lo llevan a ellos yo no hago eso y mira este retrato puertorriqueño deja basura bota en la playa la deja la tira todavía por el cristal porque es puerco tenerlo en el carro pero tirarlo por el cristal te dice solo recoger el municipio en el municipio no hay empleado para eso negro tú llevaste esa basura te la llevas pero entonces aquí eso no se arregla y depende donde tiras tu basura también porque yo he visto cabrón cuánta gente no coge los bags de fast food y abre la ventana en el expreso el municipio no lo va a limpiar en Morovis en la carretera 567 que esa es la que da hacia el barrio San Lorenzo el municipio pasa recoge porque los puercos tienen la costumbre de que piden que se yo en Belguerquín en Happy Fried Chicken donde sea se lo comen en el carro y en vez de llegar a su puta casa y botarlo lo tiran por el lado el municipio pasa les recoge a los puercos toda la porquería que tiraron a los dos días la ventana la ventana la ventana la ventana la ventana conciencia aquí obviamente lo que molesta que es el asunto de la gente de la ley 60 que mira cabrón vienes aquí para unos beneficios de dinero que nosotros mismos estamos pagando y también nos vas a criticar yo veo a ambos lados espérate no George ellos de los eso es otra concepción errónea de los ley 60 no es que ellos no rinden aquí en Puerto Rico ellos lo que dejan de rendir es en Estados Unidos en Puerto Rico ellos tienen que y tienen que meterle chavos a otra gente ahí por eso que Logan Paul estaba haciendo lo de los trainer los gimnasios de boceo y otra cosa es que tiene que dar unos chavos y entonces dice mira le está ayudando no no es que en la ley tiene que meter los chavos incluso mucha de esta gente si los critican que toda la cosa ahora mismo mi hijo empezó a trabajar en su primer part time quienes son los dueños de donde le dieron su primer trabajo unos ley 60 y bastantes negocios que han salvado lo que pasa también es que muchos el problema es la fiscalización porque si hay gente que está siguiendo la ley y lo está haciendo estos días hace como dos o tres meses salió un reportaje que no hizo mucho ruido que muchos de ellos lo que están haciendo es que porque otro de los requerimientos es que le tienen que donar una cantidad de dinero a ley a organizaciones y lo que están haciendo es que están llegando aquí abren las organizaciones ellos mismos y se dan en los chavos ellos mismos como hacer los políticos entonces el problema es la fiscalización porque está bien los ley 60 que lo están haciendo pero hay muchos que no lo están haciendo y no se les está fiscalizando siempre hay siempre hay gente que se sale con la suya pero nada pero que se vaya para el carácter por lo menos que se vaya para el carácter que se vaya para España para allá para Barcelona para Barcelona mira esta semana también la comunidad de menuderas del mundo estamos de luto por el fallecimiento de Adrián Olivares en el no Adrián no tenía Adrián Adrián pero eso era una bariátrica eso era embuste no Adrián tenía le habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Crohn y entonces ¿cuál es esa? que cae a la puchilla y le dan eso le dan unos dolores los dolores de la gente que tiene esa condición son horribles hay gente que la pierde y entonces lo habían sometido una operación o algo así pero todavía no han dicho exactamente qué fue lo que pasó Adrián tenía 48 años Adrián fue el primer menudo no puertorriqueño cuando la época esa época que llaman de los últimos héroes se fue todo el mundo para allá que los cogieron con marihuana no eso fue cuando los últimos héroes él sustituye a Angelo y entonces él estaba con Sergio Rubén Robert Raui y Adrián que el disco yo me acuerdo yo tenía el cassette que era anaranjado el de no me corten el pelo pero no me acuerdo del título del cassette que si quieren ver una entrevista con Sergio tú tienes una ¿verdad? él sale en el documental de menudo Adrián yo creo que no porque Adrián él llevaba una vida bastante privada de hecho su Instagram estaba privado esos cabrones cogieron una vida bien loca se retiraron no quieres hablar con nadie yo estaba viendo un video que tiró no me acuerdo es una de estas páginas de menudo que yo sigo de ellos llegando ese corillo ya se habían ido ya había pasado lo de Rubén y Sergio que Rubén y Sergio los cogieron con marihuana en un aeropuerto ellos los sacan de menudo y entonces ahí entran Jonathan y Edward con Adrián y Raúl y Robert ellos llegando a Venezuela aquello era una locura ellos tenían que los guardaespaldas tenían que hacerles el camino porque aquellas nenas si los dejaban y se les metían para los cuartos y esos muchachos homosexuales y ahí como que uy eran todos homosexuales bueno casi la mayoría el 75% claro que no esos números que él se tiraba como el padre como el padre y el aborto todo el mundo lo sabe hay 700 mil abortos en Puerto Rico el elefante en el salón este es el elefante en el salón pero anyway este ahí después cuando todos esos otros menudos renuncian se queda Adrián solo y entonces ahí viene la última lo que fue la última época buena de menudo que fue la de la de Andy Alexi Ashley y Abel con Adrián ahí buscaron chamacos de otros países y ahí dejó de ser puertorriqueño el grupo ahí dejó de ser puertorriqueño el grupo porque el único boricua y era creo que era criado en Estados Unidos era Andy no sé si me parece que él no era no era criado aquí pero los demás Alexi es dominicano sí él se jodió metieron un dominicano para allá de familia cubana si no me equivoco Abel mexicano y Adrián mexicano también sí no más puertorriqueño Andy empezaron a meter merengue para allá porque los mexicanos rápidos de hecho Adrián zapato blanco yo no sé si ustedes se acuerdan de la canción de Bésame en la Playa él era el que la cantaba de hecho y ese y yo me parece que eso fue de la época medio rockerita con los pelos muy largos eso fue la época sí pero eso empezó con Sergio y Rubén ajá que era la época porque esos eran los looks de la época ajá desde ya con Ricky Martin todavía ahí es que dan ese cambio de los se vestían como espaciales y toda la pendeja de ese look espacial a más rockero estando Ricky Martin en la agrupación y después yo hice una película ¿verdad? una novelita fue que hicieron fue una miniserie yo la vi las dos veces en el mundo era ¿verdad? que la daban sí yo me acuerdo se la han corriendo motora bien cabrón y había un programa que se llamaba Menudomanía que también lo daban en el dos eso fue una clase de máquina para ser chavos y cuando vimos el documental el señor que tenía la tienda allá en New York ah sí el tipo eso era chavos eso se vendía para esos tiempos ellos tenían un avión ellos tenían el merch de Menudo tú lo conseguías o sea solo vendían yo creo que en Morovis había un excursor en el pueblo que vendía las cosas de Menudo y el público más cabrón que son un montón de chamaquitas que ellas necesitan eso no ese día estuvo cabrón me acuerdo y la película Una aventura una aventura que cantaron señora mía a Gladys Rodríguez sí desde la pedofilia se estaba sí sí no pero no fue en plan de enamorarla ellos estaban unos globos verdad también sí algo así que era ella era una señora que los odiaba pero después resultó que era fanática de ellos ajá y los encerró y los encerró eso era medio crazy es verdad es verdad a Gladys Rodríguez a Gladys Rodríguez le pareció brutal la idea porque era a Gladys Rodríguez se reflejó se reflejó y era a Gladys Rodríguez si no equivocó era él le dijo a Gladys que iba a interpretarlo a él si lo ven huya si lo ven a él y a Pedro Julio huya salganse de allí escondan a los nenos escondan a sus menores escondan a los niños pero nada para que descanse en paz Adrián Olivares mira y según Don Goyo la coma ahí que regresa ay que bochinche pero ustedes ustedes no pensaban que ya como se retiró y ya o esto lo ven como que pues es posible yo pienso que esto es la el narcisismo de cómo de cómo exacto los viejos no se retiran yo creo que él está en la misma mentalidad de Biden o sea que todo el mundo está alrededor él dice ya tú no puedes ya tú no puedes papá exacto no puedo me falta un huma una última corrida es Ric Flair es la mentalidad Ric Flair Ric Flair que es como que pero Ric Flair ha sobrevivido de todo cabrón desde ataques al corazón caídas en aviones cuando él hizo la última lucha de él o por lo menos lo que se vendió como la última lucha de él tú decías diablo es un papelón es un mega papelón un viejito ya luchando ese es el punto entonces tú tienes que cuidarlo uno básicamente poniéndolo en la lona el cabrón quería hacer un spot que tirarse la tercera cuerda y tuvieron que llamar la hija que la hija tuvo que ir allá a regañarle al frente de todo el mundo y decirle a todo el mundo allí si ustedes dejan que este cabrón yo los voy a dar a todos ustedes después todo el mundo le tiene miedo a echarlo y no lo hicieron pero el cabrón en la mente de él él podía hacer un spot de la tercera cuerda es la misma mentalidad Biden piensa que puede ser presidente Cobo piensa que todavía puede no y que ya que ya el ritmo que él tenía para los dos miles ya no lo aguanta el mundo no se mueve igual con fact de esa lucha de Ric Flair por suerte uno de los que luchó contra él era su yerno es su yerno o sea que pues por lo menos sabes que es alguien que te va a cuidar porque es familia llegas a ser otro loco te jode de verdad por poco le ponen el casco que le ponen a los nenes que salen con el beso blandito ajá ajá sabes porque es que se puede joder pero es que está operando desde la nostalgia o sea ya ese programa por más que lo implemente desde cualquier medio no va a ser no claro claro con las redes claro con las redes sociales no y digo si lo quiere hacer pues fine que lo haga pero obviamente por la muñeca eso no tiene problema porque hace años él no la hacía ya pero es que correr con un programa de televisión una hora ha hecho demasiado difícil para decir chisme si antes ya corrieron en las redes porque hoy en día tú tienes a un molusco un jay fonseca mirándote las noticias continuamente y mintiendo diciendo que rolandito apareció y entonces antes él repetía muchas él ponía como que repitan otra vez y tres veces ponían bloopers un relleno cabrón cuando le buscaba los errores ortográficos al nuevo día pero a mí me gustaba cuando él sacaba desclose a las personas porque eso es algo que a mí me gustaría hacer de hecho y se inventaba se inventaba porque yo no me acuerdo quién me contó eso que él cuando no tenía noticias él decía que cogieron a un conocido político con la chilla él no tenía a nadie pero empezaban a llamar gente como que mira espérate lo sé todo como que se tiró los otros días algo así con una noticia de supuestamente de una persona que le fue infiel a su pareja con una o sea era una mujer que trabajaba en parece que en producción y que entonces que le confesó a su pareja que le fue infiel con una con la con la mujer ancla de la del noticiario ¿cuántas mujeres han clas ahí en perra? eso fueron entonces todo y de guapa no va a ser descártalo porque fue allí espérate ¿quiénes están? Eyvon Zoya la que parió hace poco no porque dijeron el canal no no es que dijeron el canal el once bueno en el once se puso un crical con uno de los de la bóveda que se obliga a la que le quita Pomale la que le ha pedido Pomale es presentadora violencia cuando hay crica Sonia está envuelta wow eso tuvo la misma carga que homosexual tuvo la misma carga pero es verdad cómo hacía eso mucho porque cuando no tenía noticias se tiraba cosas así al aire y que llegó a inventarse también porque él llegó a perder el caso porque llegó ya estaba switching esa cosa de que tú tiras un chisme así y aparece gente para decir que no los metan eso pasó eso pasó una vez en vocero ellos dijeron que tenía una lista de gente que estaba donando unos corruptos y mierda y llamó gente que no aparecía en los nombres a decir mira para que no tiras de hecho yo recuerdo a Peter que este país es más corrupto de lo que tú crees sí claro que sí es una cosa aquí la gente critica nosotros lo hemos dicho aquí que la gente critica en el corrupto pero cuando tú vienes a ver mira todos esos pillos de luz coge cupones y no debe coger cupones y no cualifica lo hacen mintiendo a alguien cuando llenan planillas que no quieren ponerlo todo van al supermercado al self check out y se le olvida pasar algunas cosas me trancaron el del mío donde yo hacía eso pues me lo trancaron tú pasas un artículo y coges uno con la izquierda y hace pip no estoy jodiendo Marisol porque me estás mirando así porque eso no se hace yo sabes que estoy mintiendo yo no voy a hacer eso Marisol yo no creo que me va a coger me con unas papas no yo lo peor que hago es coger ya estaba cuál es el número de él apérate nos estábamos hablando en serio no ahora yo voy a tenerla cuando vaya a hacer el cumbre va a tener que cambiar el sitio porque va a tener la seguridad en sí misma Marisol ya está cuál es el número de Toñita Marisol la de seguridad vélelo quítate los bolsillos y aquí pensándome porque yo hago comer uvas cuando paso no 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 pero la uva siempre se le metía a mano antes se podía más sí mira nada se acabaron los temas bueno nada a lo mejor yo me llevo las uvas del supermercado pero compro mis productos vitales mira Corillo el podcast número uno de Puerto Rico y la marca líder de cannabis medicinal en la isla se juntan para que tus lunes sean más felices con la creación de Happy Monday el primer card de la nueva línea de cartuchos disposable de un gramo de vital con 82% de THC y la combinación de los terpenos de la cepa Spider Monster y Papaya Delight Happy Monday es un híbrido sativa dominante que crea sinergias con la sensación de relajación alivio del estrés aumento de energía y mantenimiento de la concentración llénate de vida con vital y siempre el lunes otros strains que también forman parte de la línea de cartes de un gramo lo son Ashland Nitro Perreo Zaza y Violetónica que los puedes conseguir en el dispensario Cannablis en Luquillo y si usted anda sin licencia de paciente no 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 pues saque la libre de costa en canto3.com slash get-certified usando el código lunes Corillo y ustedes saben que estas calores están insoportables no sabemos en EW5 lo estamos experimentando pero la gente de Aircon te trae la solución sus mini splits con capacidades desde 9000 hasta 36000 BTU eso enfría más frío que la vagina de Carmen no te preocupes por el costo de luz porque estos mini splits son eficientes y hasta te ayudan a bajar el fracatán de chavito que estás pagando la luma no tienes los chavos para pagarlo de cantazo tranquilo que los panas de Aircon te dan bren para financiarlo y lo pagas poquito a poco comunícate con ellos al 787-707-0556 y no dejes que el calor arruine tu verano porque con Aircon tienes comodidad sin límites Aircon tienes que tirarnos la planta para aquí no volvemos a hacer un emiso de calor estamos sudando la gota gorda aquí bien cabrón oye gracias a toda la gente que se quedó conectada a la premiera que comentaron en ese live chat que le dieron like a este video y si usted no lo ha hecho denle subscribe y campanita a nuestro canal y no se pierde la próxima premiera el próximo lunes y coméntenos díganos todos los disparates que dijimos digan los que estuvieron de acuerdo que nosotros los leemos y si usted se quiere anunciar en este podcast en la hora machorra o en la partida podcast va a escribir a info arroba macetatv.com si 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 dímelo George mira instagram el George Rivera Rubio esto sale lunes así que le doy las gracias a toda la gente que haya ido a ver antes que nos cancelen retro en punto fijo yo estoy seguro que partimos bien cabrón así que gracias a ustedes que estuvieron aquí me pueden seguir en el George Rivera Rubio en Instagram y en Facebook me buscan así mismo mi Patreon patreon.com slash el George ni adicional a eso escuchen un nuevo episodio de Legal Maintenance esta semana nueva era se acabó la era PG con Gazú y con Lola Wood y la mesa de Social TV de lunes a viernes a las 3 y 40 por Telemundo duro dímelo Merli mira mis redes Gusabra Facebook Instagram y por ahí y Kenita Fit PR si se quiere poner al día bajar unas libritas tonificar ponerse duro ya el verano ya pero la salud siempre pero la salud es importante así que vaya donde Kenita Fit PR para que ya los ponga al día Kenia está bien dura Kenia está está sólida está sólida la otra vez me enseñó una era una plantilla con avena que le estaba metiendo como avena pero una plantilla de ok con espinaca y avena yo Dios mío esta mujer está chaca pero es que esas mezclas son bien satánicas ella ahora tiene de esta competencia sí ok ok está rayando para ella me envió una foto y yo diablo cabrona está que le esposo yo adoro ponerle esposo todos los días bendito no no en verdad está cabrón así que vaya para allá para que se ponga el día Kenita Fit PR no me pasa nada Marisol cuando volvemos mira ahí vi a Dolly que estaba escribiéndonos porque Dolly estaba de vacaciones estaba de viaje yo ingreso así que vamos a estar sí 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 no yo andaba llorando por la Corsura América que andaba le tienen que preguntar cómo fue ese viaje ah claro porque Dolly Dolly es fire eso por allá es tremenda sí 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 así que esta semana tendremos detalles vaya vaya mientras a nuestro Instagram no me pasa nada PR para que nos envíen sus cositas sus cuentos sus chismes y vean lo que hemos subido no necesariamente tienen que hacer un story time estamos cambiando ya el concepto de que le gustaría de que quieren que chismiemos de que quieren que hablemos nosotras no somos expertas pero somos un como las amigas suyas que son un chorro locas que se juntan a hablar de esa mierda sí así que vaya para allá y qué más no dímelo comer síganme así mismo como el comer o el comer con calle como sea que te salga tengo que darle un charla a la gente de Viajando Seguros de nuestros vecinos aquí porque gracias a ellos voy a estar viajando a Nueva York con seguridad o sea que me dio gracia porque es la primera vez donde puedo decir que oficialmente valgo más muerto que vivo porque por lo menos alguien va a recibir 200 mil pesos son buenos me pusiste mi nombre ahí ¿verdad? claro que sí no te lo voy a dejar a mi mamá la veo al carajo a tu madre a los perros no jamás exacto así que nada y síganme aquí en el network todos los días de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde bájale dos bájale dos dímelo Sol síganme en instagram como jibarabicha en ex como jibarabitch sigan también a barbanegra fitness que abrió su estudio allá en Arecibo cerca del country de Arecibo si usted no puede llegar hasta allá él sigue con sus entrenamientos a distancia y mira gente sí recuerda que uno no entrena para el summer body sino para el doño body claro crear esa uno tiene que uno tiene que prevenir esta semana yo siempre escucho yo siempre me amargo las mañanas escuchando a Jay el resumen que él da por las mañanas y él estaba hablando de eso de la prevención porque hoy en día saben que el costo de salud es bien de cuando te enfermas y te jode y el ejercicio es una forma de prevención no solamente para uno estar rico y bello también es para estar saludable así que vaya donde barbanegra fitness pr en instagram y pregúntenle por todas las opciones que él tiene de entrenamiento a distancia pixel habitat de nuestro pana exnier benique si usted está buscando alguien que le cambie la identidad gráfica a su negocio si usted tiene un negocio nuevo vaya donde exnier que le puede ayudar con todo lo que es la identidad gráfica de su marca y también siga Demacia Grasa que él tira contenido allí siempre el lunes en instagram y facebook siempre el lunes underscore en ex visiten el siempre el lunes shop que mira tenemos los must have del verano y mira puerto rico es verano todo el año así que es bueno tenerlo aquí yo estoy con este es el wine tumbler que me mantiene el vinito mira frío durante todo el episodio así mismo en la playa y tenemos la toalla de la osa tropical que nos estaba contando Edu a uno de nuestros patreons que él la tiene y la tira mira allí en la playa y se siente bien o él solo en las nalgas eso es así así que vaya para allá siempre el lunes shop punto com y sigamos también en tiktok como siempre el lunes corillo macetaminofen punto com con el mejor merch patreon punto com slash macetaminofen esta semana tiré macario un enano de grandes ligas tienen que entrarla yo le había dicho soy un buen cuento yo le dije yo nunca he hecho un cuento de un enano y yo dije vamos a meterla y lo zumbamos voy a estar cada cierto tiempo yo a veces regalo libros y se los envío a la gente esta semana voy a enviar porque me van a traer el de la cuarentena por ahí me lo van a traer físico para regalárselo el corillo mis libros en amazon pueden poner allí a lesis zárraga y los van a aparecer todos este que más hay por aquí GW5 Estudio papi el mejor estudio del caribán que no tenemos aire dímelo Javier espera espera déjame escucharme aquí antes de dar la promo de la partida tengo que hacer una corrección de algo que dije ahorita cuando estaba hablando de la lucha de Rick Flew donde equivocaste ya no no pero ya no hay espacio para eso ahora sufren sufren los consejos los comen partan Javier espera el lucho en pareja con su yerno no fue en contra de su yerno ya sí que lo cuidó sí porque ya a estas alturas del podcast ya alguien comentó ay Javier canto disparatero sí sí la whatever ya me corré fanático de lucha libre y no sabes eso exacto ok ahora vamos a lo que vinimos la partida podcast martes a las 8 de la noche en vivo por GW5 Network aquí mismo en YouTube este martes venimos hablando de lo que ocurrió en la final de Eurocopa y de la Copa América que se celebraron el domingo así que venimos hablando de todos esos resultados España contra Inglaterra Argentina contra Colombia vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió ahí y para los chinchitos del transfer window de Europa que ya arrancó ya estamos a mitad ya íbamos a arrancar las ligas otra vez en agosto estamos en pretemporada así que vamos a ver qué va a pasar ahí venimos con todos esos detalles este martes a las 8 en la partida podcast ahí está eso va así qué más queda por ahí nos vemos en el after yep yes J.H. Simons visita siempreeslunesshop.com y adquiere tu merch de siempreeslunes si el calor del verano te tiene sudando la gota gorda corre para Aircon a comprar un mini split con capacidades desde 9000 a 36000 BTU y hasta 23 sear de eficiencia en Aircon tenemos la solución eficiente y económica que necesitas para que le digas bye bye al calor y ahorres en tu factura de luz tenemos financiamiento disponible para el beneficio de tu bolsillo no dejes que el calor arruine tu verano llama al 787-707-0556 para que enfríes tu casa hoy mismo porque con Aircon tienes comodidad sin límites el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia full of life equator quindi con Aircon límite sobre